Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión que organiza Fundación Naturi, como siempre con el objetivo de impulsar un debate basado en el conocimiento sobre aquellos temas más relevantes en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad. En esta ocasión vamos a abordar las implicaciones de la reforma al mercado eléctrico europeo en el funcionamiento de los mercados mayoristas, en este momento en el que el impulso a la generación con energías renovables es vital y donde nuevas tecnologías parece que están llamadas a jugar un papel importante. Para la apertura de esta sesión, que celebramos como siempre en un formato online, donde hemos tenido más de mil personas interesadas en asistir, tenemos la fortuna de contar con Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturi, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias Manuel. Muy buenos días a todos los que están presentes aquí en esta sala y los que se han conectado. La Fundación Naturi tiene, es conocido, pero quisiera repetirlo como interés fundamental, dos grandes cosas. Una, el tema social, que es muy conocido y al que dedicamos prácticamente la mitad de nuestros recursos, y la otra mitad la dedicamos a cuestiones relacionadas con elaborar, de alguna manera editar, producir, promover información, datos elaborados y consistentes sobre el sector energético. Entendemos que están pasando desde hace un tiempo muchas cosas en el sector energético muy relevantes y que el aportar a la sociedad, a todos los interesados, información objetiva, datos, opiniones elaboradas de aquellas personas, de aquellas personalidades que tienen la capacidad de ilustrarnos, es algo muy importante que merece la pena nuestros esfuerzos. La verdad es que tenemos la sensación de que hemos conseguido, en este segundo objetivo, alcanzar objetivos importantes, de forma de que creemos que lo que estamos patrocinando está teniendo un cierto eco y un cierto interés por parte de todas las personas interesadas en el complejo y apasionante mundo de la energía. Y ya entrando en materia, realmente hay pocos temas tan apasionantes como el mercado mayorista eléctrico. Desde que tengo uso de razón eléctrica, la verdad es que vengo oyendo desde ese momento el que el mercado no funciona, que el mercado va muy mal, que el mercado es un desastre y han habido repetidos intentos, muy puntuales y parciales, en remediar este asunto. Y hablo de muchos años ya. El asunto sigue encima de la mesa, sigue estando pendiente de solución. Si es que realmente estamos hablando de que ese es el problema y que hay que buscarle una solución. Vale la pena tener presente, cuando hablamos del mercado eléctrico mayorista, y diferenciarlo de lo que es el precio al consumidor. No es lo mismo, obviamente está relacionado, pero no es lo mismo. Frecuentemente ambos conceptos se mezclan y acaban llegando a la opinión pública y a veces a la opinión incluso ilustrada de una manera muy confusa, que no transparenta exactamente qué es lo que pasa. Son cosas distintas. Sin embargo, al mercado mayorista sí le pasan cosas, y muchas. Desde que se opina de una manera a veces un tanto radical, de que hay que acabar con este mercado y hay que intervenirlo, hasta que se opina de que todo funciona y que esos aparentes desequilibrios, pues en realidad es lo que pasa cuando el mercado funciona. No podemos menos que observar que es extremadamente volátil, por no decir voluble, lo que sucede. Hemos pasado en muy poco tiempo, aquí y en España, de una situación del mercado mayorista absolutamente de elevadísimos precios y de alta confusión respecto a cómo se comportaba, a otra que sigue siendo confusa, pero que estamos en el extremo contrario. Por lo tanto, que pasan cosas es evidente. Lo que no está ya tan claro, cómo podríamos evitar esta volatilidad, esta falta de certidumbre, que sin duda alguna aparece muchas veces cuando leemos en el mercado mayorista, no está claro cómo podemos y debemos tratar de disminuirla, evitarla, no se sabe. Por eso nos pareció desde la Fundación que podría ser muy oportuno en estos momentos donde se sigue hablando que hay que hacer algo con el mercado mayorista. Sería bueno escuchar la opinión de una serie de personalidades que han tenido encima de su mesa este problema y que han elaborado a veces soluciones, apuntes, regulaciones parciales para intentar resolverlo, mejorarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Bien, conectamos con esas personalidades a las que hoy quiero agradecer el que además de haber colaborado estén aquí con nosotros para hablar y tuvimos la colaboración que debo agradecer muy singular de San Jaume de que nos elaboró en la nota que hoy vamos a presentar, que estamos presentando y trató de reunir estas opiniones en un paper que fuera un resumen y al mismo tiempo que marcar el interés de por dónde van estas opiniones. Todo esto está en esta nota que hemos publicado y que estará al alcance de todos ustedes y que merece la pena escuchar ahora cómo sus protagonistas lo ven y lo enfocan. Solo un comentario final y es que realmente al mercado, pues quizá lo que le pasa es que es un muerto que goza de muy buena salud. Es verdad, le pasan cosas. No es razonable esos vaivenes, no es razonable esta volatilidad, pero al mismo tiempo no es menos cierto que los intentos que ha habido de cambiar de una manera radical han chocado con la realidad de que esto no puede ser así. Sin embargo, también es cierto de que algunos de los inconvenientes que presenta actualmente deberían buscarse soluciones. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Y por qué está pasando esto? Pues está pasando porque en un mercado que en el fondo, es mi opinión personal, no es tan distinto que todos los demás mercados, ahora sí que le están sucediendo muchas cosas que no están pasando en otros mercados. Fundamentalmente, el problema es que se juntan muchas cosas. Muchas y la más relevante, no la única, pero sin duda la más relevante, es la aparición de una fuente de oferta que resulta que prácticamente no tiene costes variables. Claro, cuando a un mercado las variables en juego son el CAPEX y el OPEX, prácticamente es despreciable, exagerando un poco los términos, pero no mucho, efectivamente. El mercado funciona con una gran dificultad en la transición de un modelo a otro. Esa es una realidad. Y cómo jugar con esa realidad para que las cosas sigan funcionando y al mismo tiempo hagamos esa transición es un reto enormemente relevante. No es el único problema, pero efectivamente es uno de los grandes problemas que tiene el mercado mayorista. Por eso, pensando que quizá viene a ser claro que abandonar el mercado no es lo más razonable, sí que es razonable pensar cómo mitigamos ese problema caminando hacia la transición. Bien, y acabo ya queriendo agradecer de una manera muy singular tanto a Luis Altienza como a María Teresa Costa, como a María Fernández, a Pedro Mejía, a Álvaro Nadal, a Diego Rodríguez y a Miguel Sebastián, la amabilidad que han tenido en colaborar en este paper y al mismo tiempo en acudir hoy para ilustrarnos con sus opiniones. Nada más, dejo en manos de José Luis Gil, que actuará de moderador de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Realmente, efectivamente, esperamos tener un debate bien interesante que ayude a poner diferentes puntos de vista en común para buscar las mejores soluciones. Desde luego, los ponentes no pueden ser más de mayor categoría, conocimiento y experiencia. Y solamente contar, la jornada de hoy se va a dividir en dos partes. En una primera tendremos un debate entre los grandes expertos economistas que tenemos aquí y especialistas en el sector de la energía que han ocupado puestos realmente relevantes en el sector energético y que sus opiniones han sido recogidas en el documento que está editado por Fundación Naturi y elaborado por Iguay, como decía Rafael Villaseca, y que tienen todos ustedes disponibles para su descarga en la página web. Esta primera sesión va a ser moderada por José Luis Gil. José Luis es el actual director general de Gases Renovales Naturi y tiene una larga experiencia en el sector energético y muy específicamente en el ámbito de la comercialización y de la regulación. Y estará moderado también por Antonio Hernández, actualmente socio del sector de regulados análisis económico y sostenibilidad de Iguay y antiguo director general de Energía y Minas, que introducirá las opiniones expresadas por los expertos consultados en el documento que ha liderado, cuya elaboración ha liderado. La segunda sesión, pues tendremos también un debate sobre las mismas cuestiones, pero con el punto de vista de otros relevantes expertos que nos darán la visión desde el punto de vista de inversores, de representantes de una de las tecnologías que parece que están llamadas a jugar un papel relevante, como sean las baterías, y por supuesto de los grandes consumidores. Muchas gracias a todos por asistir, por supuesto muchas gracias a todos los que han mostrado interés en la jornada. Y entrando ya en materia y previo al inicio del debate por parte de José Luis, quisiera pasar la palabra a Jaime Moretón, director de consultoría del sector de energía de Iguay, que nos va a presentar brevemente el contexto en el cual se ha realizado este documento y la metodología que hemos utilizado y por supuesto presentar a todos los participantes. Jaime, muchas gracias, te cedo la palabra. Muchas gracias Manuel. Lo primero quería agradecerte tanto a ti como al Fundación Naturgy la oportunidad que hemos tenido de participar y presentar estudio en el día de hoy. Incido en la palabra participar, ya que creo que, como ha comentado tanto Rafael como has comentado tú, que es relevante destacar y reconocer el papel que han tenido a los expertos en la elaboración de este informe. Y son ellos realmente los verdaderos protagonistas del documento quienes han traído las ideas y las opiniones al mismo. Y quiero reiterar el agradecimiento que tenemos a su involucración y también a la presencia que han tenido en el día de hoy. El informe lo hemos dividido y lo podéis ver estructurado en cuatro principales apartados. El primero intenta reflejar el porqué, por qué lo hemos realizado, por qué y de dónde viene, una introducción objetivo del mismo. En el segundo apartado tratamos de relatar cuál es el contexto regulatorio actual y las perspectivas de mercado que invitan al debate. En el tercero hemos reflejado las principales implicaciones que tiene la reforma del mercado en el mercado eléctrico español. Y hemos elevado las preguntas a los expertos, los cuales nos han trasladado sus opiniones y las agregamos en ese punto. Y por último tratamos de concluir en cuáles son los principales retos que tenemos en el mercado eléctrico e intentar responder a la pregunta si es necesario modificar la regulación que atañe al mismo. Como comentaba, el contexto en el que surge este informe es el de la aprobación por parte de la Unión Europea de la reforma del mercado eléctrico. Esto hemos venido viendo en los últimos meses, debates, ponencias sobre el mismo y vemos que los principales cambios que se derivan de la reforma y que pueden impactar en el mercado mayorista europeo los podríamos aglutinar en cuatro principales puntos. El primero es la defensa del actual diseño del mercado marginalista fomentando su liquidez y eficiencia. El segundo es la promoción de los mercados a plazo destacando su consistencia con los PPAs y los CFDs. El tercero es la promoción de los mecanismos de flexibilidad y almacenamiento y una mayor flexibilización en los procedimientos de aprobación de los mecanismos de capacidad debiendo tener un carácter más estructural. Y por último, forzalecer un mercado único de la energía mediante el diseño de mecanismos uniformes para toda la Unión Europea. Cuando abordamos qué implicaciones puede tener para España nos encontramos que la reforma se presenta en un momento de transformación y escarbonización del sector eléctrico español. Y en un contexto en el que el diseño del mercado eléctrico se ha mantenido prácticamente inalterado desde el año 1997. En este periodo, y lo podéis observar en las gráficas, se puede ver cómo el mix energético ha evolucionado de manera significativa pasando de ser un mix principalmente térmico a un mix en el que cada vez tendrá un mayor protagonismo la energía renovable. En este sentido, este cambio de mix energético, que no ha parado, plantea un gran reto para el sistema en diferentes términos. En términos de intermitencia, la potencial generación de curvas de pato en los precios, potenciales escenarios de vertidos y curtilmens de las energías renovables, lo que nos lleva a un contexto más incierto, donde los sistemas estarán mucho más descentralizados, descarbonizados y digitalizados. Y se da a reforzar la capacidad física a través del almacenamiento o las interconexiones internacionales. Y donde los agentes podrán prestar un mayor número de servicios y, por tanto, este mayor rango de servicios afectará a su comportamiento. Ante este complejo y cambiante escenario, y teniendo en cuenta las perspectivas de la reforma del mercado eléctrico en Europa, surgen varias preguntas y reflexiones acerca de la necesidad de adaptar y modificar la actual regulación española para adecuarla al cambio y a las nuevas premisas europeas. Por ello, el objetivo del informe que tendremos de trasladar y resolver es el de analizar, desde un punto de vista regulatorio, si es necesaria la reforma de las leyes del sector eléctrico español o si nuestra ley da cobertura a la reforma del mercado aprobada por Europa, así como abrir el debate sobre las mejores soluciones para su desarrollo efectivo en el entorno energético actual. Para responder a dichas cuestiones, hemos utilizado una metodología diferente a la que solemos utilizar en la elaboración de estos informes, consistente en el planteamiento de una serie de retos y oportunidades que se ha trasladado a un grupo de siete expertos que comparten dos principales características. La primera es el haber tenido un rol de relevancia en la administración alrededor del sector energético, bien como exministros, exreguladores, y por otro, ser economistas de reconocido prestigio en el sector energético. Pese a que sobran las presentaciones, sí que me gustaría introducirles y hablar un poco de su background por orden alfabético. Bueno, en primer lugar tenemos a Luis Atencia, que es presidente de Argo Capital Partners y fue ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación entre 1994 y 1996 y presidente de Red Eléctrica entre 2004 y 2012. Por otro lado, tenemos a María Teresa Costa Campi, que es catedrática de Economía y directora de la Catedral de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y fue presidenta de la Comisión Nacional de la Energía entre 2005 y 2011. En tercer lugar, María Fernández, es consultora principal de Italia Consultoría Estratégica y Regulatoria, pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y al de Diplomados Comerciales del Estado y fue vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entre 2013 y 2020. Después de María tenemos a Pedro, Pedro Mejía, que pertenece también al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y fue presidente de EMEIL desde 2009 hasta 2017 y secretario de Estado de Turismo y Comercio entre 2004 y 2008. Álvaro Nadal, que es jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Reino Unido, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y fue ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España entre 2016 y 2018. En penúltimo lugar, Diego Rodríguez, que es catedrático en el Departamento de Economía aplicada a la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de FEDEA. Fue consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia entre 2013 y 2017. Y por último, Miguel Sebastián, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España entre 2008 y 2011. La opinión que nos han trasladado los expertos se recoge en torno a cinco grandes bloques en el cual hemos aglutinado sus principales respuestas. En concreto, el primero de los bloques es un bloque alrededor de la nominación y la necesidad o no de flexibilizar la obligatoriedad en la nominación del mercado u otras reglas que puedan promover la contratación a largo plazo que indica la reforma del mercado burocrático. En relación a ello, el segundo bloque trata de entender cómo debería ser el desarrollo de los CFDs entrando en el detalle de cómo debería ser su estructuración, su modelo de liquidación o si debería hacerse hincapié en reforzar un calendario de CFDs de cara a los objetivos 2030. En tercer lugar, se habla del fomento de los PPAs y cuáles son las principales soluciones que se deberían instaurar en el mercado eléctrico para ello. En cuarto lugar, tenemos un bloque en el que tratamos de cubrir cómo debería ser una planificación acorde, transparente y adecuada a los retos del nuevo escenario renovable y su desarrollo, haciendo hincapié sobre todo en el desarrollo del almacenamiento y en cómo van a afectar los vertidos de las renovables a su planificación. Y por último, y seguramente uno de los bloques más interesantes y más recorrido es hablar sobre el coste de la oportunidad y cómo es la integración de las nuevas tecnologías en el mercado eléctrico. En la lectura que podéis realizar al informe encontraréis de forma agregada y anónima los diferentes puntos de vista de los diferentes expertos tratando siempre de cubrir todas las opiniones, es decir, no hemos dejado ninguna de las opiniones en el tintero. No obstante, ya que tenemos la suerte de contar con ellos en el día de hoy, les cedo el testigo para que nos trasladen alguna de ellas y sin querer extenderme más, os reitero mi agradecimiento por haberme venido en el día de hoy y te cedo la palabra a José Luis que se les ha encargado de moderar el debate. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenos días por la asistencia. Permitidme felicitar en primer lugar a la Fundación. Creo que sus debates intelectuales están cogiendo un nivel cada vez más elevado y convirtiéndose en unos grandes foros de debate. Y felicitaros a vosotros porque hacer eventos de estos y saltar de las mil personas de verdad que no es en absoluto frecuente y ahí el mérito es vuestro porque al final la Fundación lo que hace es promover ideológicamente pero el tema es vuestro. Por comentaros un poco del esquema yo lo que voy a hacer es una pregunta a Tono digamos que es el compendio de las preguntas que hemos hecho a los expertos. Tono nos dará la visión de los expertos y os dejaremos por supuesto si alguien quiere matizar y sobre eso haremos una pregunta que es digamos la que fomentará un poco el debate por complementar. Entonces en el primer bloque como comentaban tiene que ver que los objetivos de la reforma es la estabilización de los precios y la contratación a largo plazo de la energía eléctrica. Es verdad que cada vez se está haciendo más contratación bilateral física de renovables esto es un hecho hay informes de Iguay que lo acreditan perfectamente y sin embargo nuestro modelo digamos del año 97 lo que estaba es obligando a ofertar diariamente NOMEL parece una contrariedad mercado libre y oferta obligatoria y además a pasarlo por un agente de mercado que somie en lugar de hacer otras cosas. Entonces este sería un poco el resumen de las preguntas. Entonces Tono ¿qué han dicho nuestros expertos sobre esto? Bueno, lo primero lo primero agradecer ¿se oye bien? Ah, agradecer a la Fundación haber contado otra vez más con Iguay para hacer estos informes y este la verdad que ha sido muy muy interesante de elaborar y por supuesto agradeceros a todos expertos, personalidades y amigos en haber participado en este evento y en este informe. La verdad que no era muy fácil hacer ese compendio sin dejarnos nada afuera pero lo hemos intentado y yo creo que con el apoyo también de la Fundación se ha conseguido. Y en esta y por supuesto muchas gracias al público y a todos los asistentes en virtual y nada, esta pregunta de si era si los expertos ven conveniente o no mantener esa obligación de nominar en el mercado en el operador de mercado la respuesta ha sido yo creo que unánime ha sido sí y principalmente por tres motivos el primero porque genera mayor transparencia el segundo porque genera mayor competencia y el tercero muy importante que permite al operador del mercado disponer de información necesaria para comprobar que hay una viabilidad física de que las transacciones se van a cerrar de que el mercado va a encontrar ese equilibrio y que va a ser estable y ninguno de ellos nos ha dicho que entiendan tanto a día de hoy como en el futuro que esta exigencia pueda suponer una traba al desarrollo de los mercados a plazo y de los PPAs y demás y con esto os pasamos la palabra por si queréis hacer alguna matización sobre este tema yo quería hacer una cuestión previa a raíz de lo que ha dicho el propio Rafael Villaseca en la introducción ya sé que es previo a lo que vamos a debatir pero me parece me parece relevante aprovecho para decir que me encantan los informes de la fundación Naturgy me parece que de una cantidad y calidad extraordinaria y por supuesto agradecer también a EY la invitación yo creo que en el mercado mayorista debe haber volatilidad y yo creo que no se debe limitar la volatilidad y me parece sano y bueno es verdad que hemos tenido una volatilidad a la alza brutal en los últimos tiempos y ahora la estamos teniendo incluso con precios negativos aunque a mí me gustaría incluso que fueran más negativos de lo que son en España porque gracias a estos precios negativos por ejemplo nos hemos quitado de un plumazo varias cuestiones la primera que el mercado mayorista hay un oligopolio yo tuve de profesora de macro avanzada Paulina Beato y claro Paulina Beato nunca me enseñó un oligopolio que resultara en precios negativos ¿cierto? ¿por qué? porque es imposible entonces todo este rollo del oligopolio oligopolio se ha venido todo abajo con los precios negativos lo segundo que se ha venido abajo que es algo que siempre nos ha irritado yo creo a todos los que estamos aquí probablemente en la audiencia es el tema de descalificar el mercado marginalista y que estamos pagando la sardina a precio de besugo y estamos pagando la carne de conejo a precio de solomillo y hemos estado años y años tú has tenido Álvaro la suerte de que viviendo en Londres no lo has sufrido todo esto se ha venido abajo afortunadamente la altura económica tiene mejor se ha venido abajo afortunadamente gracias a los precios negativos y en tercer lugar que esto va a ayudar y ayudará en lo que queremos que se avance que es en la que es en la en la en el almacenamiento que haya más almacenamiento de uno o de otro tipo dicho esto bienvenida a la volatilidad lo que creo que fue un error eso no le va a gustar a Loro fue trasladar esa volatilidad a los consumidores ahora el reto es que siga habiendo volatilidad en el mercado mayorista bienvenida sea pero no se traslade o bien a través de los CFD o bien a través de los PPA al consumidor y hacerlo de la forma más eficiente posible y de la forma donde haya más competencia posible y protegiendo por supuesto lo que queremos que es el bienestar de los consumidores y la transición ecológica creo que era una intervención que a lo mejor me he ido un poco del guión pero creo que era necesaria a raíz de la presentación gracias Miguel he visto enseguida a Luis a Maite y a Álvaro y estamos en la previa o sea me va a tocar una moderación complicada entonces si estáis muy de acuerdo y vayamos al corto si no por favor adelante Luis venga por orden que estéis aquí y a la siguiente vuelvo a la contada añadir una reflexión previa a lo que ha comentado Rafael Villaseca porque es muy importante a la hora de determinar la evolución y el significado del mercado eléctrico además de que el cambio extraordinario que significa que una parte muy relevante abrumadora o creciente y abrumadora de la generación es una generación con costes variables casi cero el otro cambio muy relevante que se produce es el hecho de que en el sistema previo las tecnologías que producían la energía llevaban implícita la firmeza y la flexibilidad por tanto el mercado de energía retribuía simultáneamente la firmeza y la flexibilidad el cambio tecnológico hace que las tecnologías más eficientes para producir energía no son igual de eficientes para producir firmeza y flexibilidad y eso hace que el suministro eléctrico inevitablemente tiene que desagregarse desarrollando mercados de firmeza y mercados de flexibilidad potenciando los mercados de firmeza y los mercados de flexibilidad y ese es un elemento extraordinariamente relevante a la hora de juzgar la evolución del mercado eléctrico del nuestro y del europeo y es uno de los grandes dificultades para integrar el mercado eléctrico europeo porque lo que se comercia es electricidad y no firmeza y flexibilidad o en muy poca medida firmeza y flexibilidad y por tanto el flujo de intercambios está muy distorsionada por el hecho de que los mercados de capacidad y los mercados de flexibilidad sean fundamentalmente nacionales o regionales y el mercado de energía salvando los problemas de interconexiones pueda ser más fácil de integrar bueno esto ya entrando en el ámbito de la pregunta yo con la nominación estoy de acuerdo yo quería introducir otro un elemento particular que es hay una parte porque porque aparece en el texto y soy yo el autor una parte de la pregunta implícita que es debe mantenerse la obligatoriedad de oferta en el mercado para la energía no bilateralizada y ahí mi respuesta es hoy por hoy sí en la medida en la que no se desarrollen los mercados de capacidad y de flexibilidad lo suficiente como para asegurarnos la disponibilidad de esos de esa capacidad y de esa flexibilidad correcto entonces te agradezco no iba en el informe en el tema pero los mercados de capacidad cuando los tengamos en España que ya va siendo hora que es la valla de ver para todo Maite a ver respecto a este tema yo tengo discrepancias con la interpretación que se incorpora en el informe porque el tener que esa interpretación respecto a la normativa europea del 19 no responde en las consideraciones del texto a la interpretación y no creo que sea la obligación de ofertar el mercado por razones de capacidad sino de dar la información bueno en todo caso eso como no estaba en la pregunta lo hablamos después respecto a los mercados aparte de que comparto lo que se ha señalado por parte de Miguel y por parte de Luis la volatilidad es implícita a un mercado muy dinámico sea este o cualquiera pero no debemos olvidar que siguiendo digamos la pregunta que los mercados o un mercado como el mercado ibérico no se puede cortar a trozos el mercado ibérico es una secuencia de mercados y tiene una trazabilidad muy clara para todos los procesos de contratación por consiguiente la discusión sobre el mercado ibérico sería como la ha planteado en este momento Luis que podías estar de acuerdo o no pero no como en función de las modalidades de contrato porque las modalidades de contrato caben en todos los mercados tú mismo has dicho hace un momento que no ha habido una parálisis de los contratos bilaterales de los APP en razón a tener que ser nominados al mercado no por tanto no va mal el tener que nominar y va bien porque da razón al operador del sistema al operador del mercado previamente y al regulador de velar por los intereses de los consumidores y del buen funcionamiento del sistema dicho esto caben otras observaciones muy importantes en economía los economistas sabemos que para que los mercados a plazo funcionen bien ha de haber un mercado corto plazo porque han de ser han de ser los agentes los inversores los que decidan si quieren ir al corto o quieren ir al largo en función de sus estrategias y de su apetito al riesgo o de su aversión al riesgo si yo tengo si yo tengo un gran apetito al riesgo y veo que el mercado a largo no me da el retorno adecuado me voy al mercado diario si yo tengo una gran aversión al riesgo me voy al mercado a plazo si se comportan tal y como esperamos por lo tanto no hay mercado a plazo que funcione en economía si no hay mercado a corto igual que los humanos hasta el momento necesitamos dos piernas para caminar son dos mercados que trabajan conjuntamente después quisiera también señalar no sé si es ahora pero lo ha citado tono el tema de las nominaciones todos estamos de acuerdo pero es que además hay otra cosa que yo creo que subyace de una forma un poco con un interrogante por mi parte en la pregunta y que lo resuelve muy bien la ley de reforma eléctrica no son los contratos de los agentes los que tienen que determinar cómo se liquidan los contratos por diferencias aparte de todo lo que ya recoge el informe y que estamos todos de acuerdo es que ha de ser de acuerdo con la cuota de consumo que tienen los consumidores como se hace con los peajes eso sí que puede ser un criterio de distribución distinta pero no entre app y contratos por diferencias pues esa forma parte del segundo no es un cinta autónoma ya bueno pero luego sí luego tenemos cuatro bloques de preguntas y no hemos llegado a la primera pero magnífico el debate Pedro y luego va a salvar lo que habéis dicho los dos os ruego en la medida posible ser concisión porque si no no pasaremos de la primera pregunta también estará magnífico se oye bien a mí me abruma mucho eso de lo de los grandes expertos y tal y no sé qué en un tema donde las opiniones a veces son tan absolutamente divergentes porque da la sensación de que los problemas son muchos y pueden tener distintas soluciones y distintos enfoques para empezar discrepando con don Miguel Sebastián el mercado como dice Rafael Vilaseca y a mí me ha tocado sufrirlo bastante el mercado nunca ni está alto ni está bajo el mercado tiene la misión fundamental de determinar la sensación de escasez o abundancia del producto en el que estamos negociando en periodos en los cuales por las razones que sean hay una enorme escasez los precios se disparan y por lo tanto el mercado funciona en ese sentido cuando el mercado en eso estamos de acuerdo en lo que discrepo es que lo que no me parece bien es que anestesiemos a la demanda porque precisamente cuando tú lo que tienes es una sensación de escasez lo que no puedes es adoptar medidas para que la demanda no se entere de qué es lo que está pasando probablemente puedas matizar probablemente puedes hacer otras cosas en momentos en los cuales hemos vivido todo el mundo encontraba razonable el limitar los ingresos que podían ser de las inframarginales pero el consumidor final tiene que tener sensación de la sensación porque eso es lo que le hará le hará modificar sus comportamientos el mercado y en eso coincido con Luis en que la evolución yo no soy de los que piensa que un mercado que es un mercado marginalista si tiene los costes variables más o menos bajos y todas estas cosas no funcionan funcionan los mercados pueden ser perfectamente marginalistas con costes variables más bajos y eso casi todos los mercados son siempre marginalistas lo que sí es cierto es que una de las funciones fundamentales que debería tener el mercado que tiene el mercado es este mercado es capaz de dar las señales suficientes para que se produzcan las inversiones en aquellas cosas que a nosotros nos interesan porque desde la perspectiva de la Unión Europea estamos intentando acometer infinidad de objetivos queremos descarbonizar queremos aumentar la competitividad de las empresas queremos aumentar nuestra autonomía estratégica en términos de energía y al final podemos entrar en los matices de si la nominación es esta o la nominación es la otra del mercado de capacidad nacional o europeo pero que no se nos escape desde mi punto de vista en más tono general que esto no es un tema ni siquiera de política económica esto es un tema muy de economía política y todas las decisiones que tomamos en todo este sentido las podemos después llevar o trasladar a aspectos más o menos técnicos que tendrán soluciones de una u otra manera en función de la situación de partida los intereses nacionales y las capacidades fiscales que puedan tener cada uno de los países pero que estamos hablando pero que estamos hablando al final de hacia donde vamos en temas que es economía política fundamental gracias Pedro Álvaro pues yo voy a coincidir en casi todo menos una cosa que ha dicho Miguel cuando hablamos de mercados marginalistas es como decir persona humana no conozco ninguna persona que no sea humana ni ningún mercado que no sea marginalista lo digo porque es la asignación eficiente de recursos por coste de oportunidad y no hay otra cosa ¿qué tenemos en el mercado? tenemos dos señales una señal de escasez que acaba de decir Pedro y la señal de escasez tiene que estar ahí que es muy volátil pues es que la energía fluctúa mucho es que tenemos muchas veces recurso o no tenemos recurso y la renovable es la que nos está generando esta volatilidad esencialmente si hay recurso no hay recurso pero luego está la señal de beneficio que nos tiene que dar las tecnologías eficientes de inversión que se tienen que dar a través de esa señal de beneficio se tienen que poner en marcha a través de esa señal de beneficio el mercado spot es la base lo ha dicho Maite muy correctamente sin mercado spot no tenemos nada y además es el que está generando la señal de escasez continuamente donde realmente se produce el elemento físico del mercado se puede hacer una cobertura física ahí está la discusión del Energy Only y pagos por capacidad que no aparece en el informe y me ha sorprendido porque con diferencia el gran problema que tienen los mercados mayoristas es que hacemos con la firmeza como ha dicho Luis y a mí me ha sorprendido hemos entrado en temas de detalle de muchas cuestiones y sin embargo el tema de firmeza a mí me parece esencial está al final al final de aquella manera por pagos capacidad de aquella manera lo digo porque esa discusión no está resuelta de hecho la gran decepción de la propuesta europea ha sido que no nos ha venido con la varita mágica a resolvernos el problema de la firmeza con una propuesta directamente no han entrado porque esto todavía no hay guapo que le sea capaz de meter el diente tenemos capacidad de cobertura financiera y ahí es donde discrepo con Miguel en España se demostró que no tanto las subastas de sur eran muy caras muy caras debían ser entre el 10 y el 15% del precio no conozco a nadie que asegure su coche por un 10 un 15% del valor de su coche y además por un aseguramiento de tres meses y al final se eliminaron ¿qué se hizo? dejarle elegir al consumidor el consumidor tiene un contrato regulado que va a volatilidad al 100% y si tiene una oferta de mercado que le dé cobertura muy bien el Reino Unido que tiene la City detrás hubo un primer movimiento del gobierno lo digo por comparar en el que cuando las pequeñas comercializadoras con la volatilidad de precios empezaron a quebrar se les echó la culpa porque no habían tenido suficientes instrumentos de cobertura fije usted como las grandes comercializadoras han ido a la City y se han cubierto eso duró año y medio ni siquiera las grandes ahora tienen cobertura en el mercado porque no hay guapo que sea capaz de dar esa alta volatilidad de hacer de contrapartida tenemos problema en el mercado financiero para cubrir esta volatilidad y no tenemos resuelto físicamente el tema de la firmeza y para mí con diferencia cuando hablamos del problema del mercado es esto y todo lo demás son detalles de ese mercado marginalista digo no marginalista entre comillas porque todos lo son que funciona eficientemente dando las señales que tiene que dar muchas gracias estoy de acuerdo y yo creo que nos acabas de ilustrar para el siguiente papel de la fundación y les pongo el reto de hacerlo ahora viene donde yo me voy a meter en un lío 8 brillantes economistas y yo un ingeniero que no sabe de economía pero desde mi expertise de mercados en esta compañía durante muchos años digamos al frente de los mercados hemos operado en España hemos operado en Francia hemos operado en Alemania y en Francia y en Alemania por ejemplo no es obligatoria la nominación a un operador del mercado porque ni tan siquiera existe uno si por supuesto al operador del sistema entonces yo aquí os voy a hacer una pregunta me voy a ir al extremo que es donde se favorece el debate y me meto en un lío o como decía Darwin es donde se evoluciona y es de verdad no creo no creo que una casación ficticia en el operador del mercado de un bilateral ayude mucho la transparencia y sin embargo esto nos está llevando a que cuando hay recortes cuando hay vertidos hay que repartirlos entre todos entonces no me parece tampoco justo que alguien que haya apostado por la venta a plazo se le recorte igual que al que se ha quedado al corto plazo entonces mi pregunta es para fomentar los PPAs y es para fomentar los PPAs ¿vale? ¿no creéis que sería más razonable fomentar la bilateralización la bilateralización física no la financiera y darle prioridad de despacho aquellos que hayan hecho sus coberturas físicas o sus ventas físicas antes? esa sería la pregunta que os lanzo y si os parece pues María que te has saltado de la primera pues si no tienes inconveniente pues empiezo por los que me habéis hablado en la previa no, no tengo inconveniente muchas gracias por invitarme también y claro en la anterior no tenía ninguna observación en el comentario porque estoy básicamente estoy de acuerdo con todo respecto a lo que has dicho partiendo del final la prioridad de despacho no la veo no la veo porque tienes que que dar una preferencia a aquellos que han podido cubrirse o no con un PPA venderlo físicamente lo han vendido físicamente alguien tiene sus manzanas ha vendido sus manzanas pero en el mercado todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades hayas vendido hayas conseguido o no una cobertura no veo razones por las cuales por las cuales sea necesario por otra parte vamos sea necesario vamos que no veo razones directamente en cualquier caso respecto a lo que dices de Francia y si es obligatorio o no la nominación ojo ciertamente es que la CRE es operador de mercado y operador de sistema simultáneamente pero eso no significa que no conozcan y no sepan qué es lo que se va a casar por otra parte en el ajuste y si no que me corrijan los expertos los más expertos que yo aquí cuando se hace el programa de casación y de ajuste no se casa con el PPA se casa con eso queda fuera del algoritmo de eufemia de casación con lo cual tampoco debería afectar a precio o sea quiero decir no debería afectar en ninguno de los dos casos Diego o por orden o porque también te he visto con voluntad bueno nada también gracias por la invitación yo creo que debemos de ser cautos a la hora de tratar de solucionar un problema que todos observamos que es la necesidad de incentivar la contratación a plazo generando una distorsión en un mercado que funciona bien entonces el mercado de corto el mercado diario se ha señalado en varias ocasiones funciona correctamente y tiene unos principios que le llevan a ese correcto funcionamiento y los principios son transparencia y no discriminación la prioridad de despacho está contemplada de hecho todos lo sabemos en el reglamento reglamento de mercado interior en la propia ley del sector eléctrico bajo unas condiciones muy concretas y es bueno cuando hay porque al final la prioridad de despacho es despachar saliéndote de la orden de mérito y entonces al final la única que está contemplada es cuando hay igualación en las condiciones económicas que da un predominio en esa condición a una condición que no es económica sino es medioambiental pero permito que entre la renovable en primer lugar bajo esa condición de igualdad en las condiciones económicas pero yo soy muy reticente a tocar algo que funciona bien para lo que está diseñado que es el mercado diario con las reglas de no discriminación totales sobre las que está fundamentado eso no quita para que luego comparto varias de las cosas que se han dicho que el mercado pues ya sabemos desde hace mucho tiempo que no nos da las señales para todo y esa es la discusión sobre firmeza flexibilidad etcétera de acuerdo eso es perfectamente compatible con sinceramente con evitar tocar un funcionamiento de algo que es lo que nos garantiza en todo el momento la minimización de los costes de suministro del sistema que es para lo que está y punto perfecto ¿alguno más? Luis tú que ponías un pero pues por menos yo coincido plenamente yo no creo que fomentar para fomentar la contratación a más largo plazo los PPA o la contratación en el mercado a plazo haya que darle una ventaja en la gestión de restricciones físicas que son las que determinan los vertidos respecto de otros modelos de contratación o de otras otras energías yo que yo en fin creo que que no puede no puede excluírsele de los de las aplicación de las restricciones físicas en los vertidos concediéndoles una prioridad no no es el mecanismo y tampoco lo prevé la regulación europea no es el mecanismo para fomentar la contratación a más largo plazo era una idea Pedro y luego Maite vamos a ver aquí cuando empezamos en todos estos matices ya hay muchos desde el punto de vista que qué es lo que persigue un señor que firma un PPA un señor que firma un PPA lo que está dispuesto es a pagar probablemente una cierta prima por quitarse de un riesgo y de la misma manera que los que van al mercado diario se les dice que a veces especulan con la evolución del precio pues también especulan los que quieren un precio fijo esto son las dos caras de la misma de la misma moneda en los papeles de la Comisión Europea se planteó el tema y salió rechazado que con el fin de favorecer la generación offshore en el norte de Europa toda la producción que viniera de esa generación offshore tuviera un derecho de preferencia en el despacho en Europa fue una posición avalada por la Comisión en la idea de favorecer la generación renovable que hoy por hoy podía ser rentable pero que a la vista de las congestiones que se podían producir en el transporte de esa energía podría quedarse sin producir no salió luego por lo tanto yo si tengo una opinión divergente respecto de los PPA lo digo para cuando hablemos del tema de los CFD es si tú tienes un contrato de venta de manzanas y la carretera se corta es probable que sea bueno que la carretera se corte para todos otra cosa distinta es cuando tú asumes una cosa para evitar un riesgo y luego por otra parte ha habido subastas de CFD y todas estas cosas donde da lugar a determinados pagos que a ti te hagan partícipe de algo que tú no has escogido o precisamente has escogido la alternativa contraria luego los temas de preferencias y los temas de estas cosas también al menos desde mi punto de vista dependen de la situación en la cual te encuentres pero me parece muy relevante el tema del offshore wind de la Unión Europea sus intentos para que tuviera preferencia y que finalmente no ha sido y en cuanto a las nominaciones el que se hubiera leído los primeros borradores del papel del parlamento que luego desaparecieron porque los intereses en Europa cada uno tenemos nuestra historia nosotros tenemos la nominación y la unidad de oferta establecía que fuera obligatorio el ir al mercado con unidad de producción para todos los países de Europa el papel del parlamento eso ha desaparecido y el papel de la comisión que justifica todo esto navega dice que la información es buena el detalle el desacople el desarrollo la granularidad pero que bueno que hay países para los cuales determinadas situaciones están ya muy arraigadas y que de momento sigamos como está perfecto Maite también tú querías apuntar algo con respecto a la preferencia de despacho yo también comparto lo que se ha señalado no se pueden plantear cuestiones digamos estrategias que puedan estar favorecidas por un trato desigual y si lo que preocupa no sé si aquí quieres hablar del tema de las liquidaciones esta va la segunda si te parece vale la dejo pero déjame acabar una cosa si lo que preocupa es un tratamiento desigual entre los contratos y los PPAs veremos como esto no se va a producir porque los PPAs van a recibir y de hecho ya en el documento de reforma van a recibir pues apoyos de gran envergadura de algunos de naturaleza diferente otros no porque hablando del riesgo que hemos hablado todos de una forma o de otra en realidad siempre hay que asumir el riesgo la diferencia es quien lo asume si el sistema o el particular y que es lo que pasó con las tesuras Álvaro muy bien pues si no tenéis ninguno más paso a la siguiente porque enseguida nos enlazamos ¿vale? permitidme que me he olvidado las gafas y ya uno va perdiendo vista ¿vale? a ver para el fomento de la contratación a plazo básicamente se establecen dos modelos digamos un modelo de PPA que es un acuerdo privado entre dos partes donde alguien produce alguien compra de energía o un modelo de CFDs todo tiene siglas que básicamente es que tú produces te compra el Estado y luego reparte entre todos de dos maneras ¿no? las preguntas se decían cómo se deben promover los PPAs cómo se deben deberían ser las subastas y lo más importante y es la parte que ha apuntado Pedro es cómo se deberían liquidar esas posibles diferencias de los CFDs básicamente es decir porque cuando el mercado esté a 100 y los CFDs se han firmado a 40 euros habrá 60 euros para repartir entonces esto es fácil todo el mundo querrá pero cuando el mercado esté a cero habrá que poner los 40 y a quién le toca poner y estas serían las preguntas Tono ¿cuál ha sido la opinión de nuestros expertos? Esto parece en un, dos, tres No he dicho los superpacañones todavía pero Bueno la verdad es que en la primera parte ¿cómo promover los PPAs? Pues aquí yo creo que se destaca que España está en línea y haciéndolo bien en PPAs somos líderes a nivel mundial en nuestro informe de EY Recai nos pone líderes desde hace ya varias ediciones y lo que se destaca es que todavía quedan barreras principalmente barreras de información y barreras de riesgos de información porque todavía hay muchos oferentes o demandantes que no saben dónde encontrar alguien que les va a dar ese PPA también información porque hay muchos optakers que no saben muy bien todavía cómo funciona un PPA tipos de PPAs y demás y luego el tema del riesgo importantísimo riesgo de contraparte riesgo de impago y aquí se ha destacado el papel de CESTE la compañía española de seguro de crédito a la exportación que está empezando con algunos PPAs de consumidores electrointensivos tenemos aquí a Pedro a lo mejor luego nos cuentas la idea Pedro director general de AEG que luego va a subir al estrado un poco que CESTE también amplíe su ámbito de actuación a otros demandantes en cuanto a los CFD yo creo que se distingue hay un tema de los perfiles horarios y perfiles de tiempos que es un tema interesante y otro tema el tema del riesgo que al final esto está también en nuestros subastas RER que se regularon en 2020 al final tú tienes que el sistema eléctrico compra una energía a un plazo a un oferente pero si el precio de mercado cae por debajo del precio strike del precio de ejercicio de esa compra es el sistema y por tanto los consumidores quienes pagan la diferencia luego veremos qué tipo de consumidores si todos o no y entonces en este contexto pues una de las propuestas que a mí me parece interesante comentar aquí es crear un mercado secundario es decir el sistema eléctrico compra esa energía se compromete a comprar esa energía a unos precios acordes a una subasta y luego resubasta estandarizadamente en distintos periodos de tiempo en función de las preferencias de los consumidores esa subasta y sale del sistema es decir el sistema ya deja asumir ese riesgo de precio es un tema y luego en relación con la con quien debe pagar si hay una diferencia negativa frente al sistema la liquidación de los CFDs de los contratos a plazo contra el sistema quien debe pagarla todos los consumidores o aquellos que hayan firmado PPAs o contratos a plazo que no quieren esa volatilidad del mercado deben estar exentos y aquí hay una visión pues sesgada algunos expertos consideran que mejor justicia universal que se distribuya ese coste entre todos y otros que no que si hay agentes que se han salido expresamente del mercado a corto y están con sus PPAs firmados con sector privado ajenos al sistema público que deberían no estar impactados por ese ajuste financiero que al final les supone variabilizar su precio entonces es un tema también interesante a debatir y luego la conclusión también adicional y ya me callo el tema de en el caso de que haya ganancias del sistema de que los precios de ejercicio los precios de mercado generen ingresos para el sistema en línea con la de reforma que reviertan a los consumidores vulnerables o en pobreza energética perfecto entonces Miguel alguna matición sí un poco en la línea de lo que he comentado tono partiendo de la base y yo realmente no he entendido vuestras discrepancias sobre lo que yo he dicho de que he defendido el mercado mayorista a tope yo creo que mayor defensa no se ha hecho nunca y su volatilidad por supuesto pero también tenemos que aceptar que a los consumidores no les gusta la varianza no les gusta la volatilidad y están dispuestos a pagar para no tenerla si a eso le llamas anestesiar la demanda pues yo no lo veo que eso sea anestesiar la demanda porque siempre esos precios recogerán la escasez lo que pasa es que lo van a recoger con diferente con mucha menor volatilidad los PPAs creo que de alguna forma te miden o te pueden medir te deberían medir cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por quitarse varianza y me parece una información muy relevante cuánto pagan por tener menos varianza y por eso contaminar esa señal con los ajustes o posibles ajustes de los CFDs haciéndoles pagar en algunos casos el coste del ajuste me parece que no es no es apropiado entonces para respetar la idea de los PPAs de que están pagando por tener menos varianza creo que hay que mantenerles aislados de los ajustes posibles en el mercado la pregunta que iba a hacer si os doy la paso ya la respondéis y ya yo me voy a volver a mi posición no de mercado sino de clientes o sea un cliente ha contratado un PPA pongámosle a 40 euros porque es lo que ha querido pagar para evitarse el riesgo pero de repente el mercado se sobreoferta acaba el mercado en cero y él tiene que pagar los 40 más el reparto la diferencia entre 0 y 40 entonces ese cliente industrial se ve sometido a que sus competidores compran a cero él ha ido apostando por los 40 y digamos yo en mi experiencia sería que contrataría el mejor abogado que pueda para intentar romper el contrato esto pasa en la vida cuando te quedas fuera de mercado entonces claro si entramos en esa dinámica lo que nos puede pasar es que quiebras de que alguien que afirma un proyecto y entonces se libera el PPA también en el debate de la reforma os recuerdo como decía Pedro que se habló de facilitar la salida a los PPA lo cual parecía absurdo una PPA es casi un matrimonio indisoluble y sin embargo le damos entonces ¿qué opináis? ¿no creéis que existe realmente un riesgo de que si se pone a todos por igual con independencia de quien ha apostado por un PPA a quien se ha quedado al corto a repartirse bien sea el beneficio que de eso nos acordamos sobre todo bien sea el coste a que esos PPAs no lleguen a su fin quien quiere empezar con esto Álvaro y luego un poco la beta en el mercado financiero tú tienes la sistémica y la individual de la acción entonces la sistémica no la puedes evitar no podemos liberar a un agente porque ha firmado un contrato determinado del riesgo sistémico ese lo tiene que asumir si cae un meteorito y destruye la mitad del sistema de generación eléctrico eso se tendrá que pagar entre todos haya firmado alguien lo que haya firmado que es donde voy entonces es verdad que el riesgo no le gusta a la gente como dice Miguel la cuestión es cuánto estamos dispuestos a pagar por eliminar ese riesgo y cuál es la manera más eficiente de hacerlo PPAs contratos por diferencias es que esto lo estamos dando muy por hecho de que esto es la manera más barata o mejor para reducir ese riesgo y que le cueste menos al consumidor pues habría que verlo no digo una cosa ni la otra lo que tengo muy claro es que los riesgos del conjunto del sistema y cuando tú haces un sistema de contrato por diferencia generalizado se tiene que aplicar a todos los agentes porque es el equivalente al riesgo que tienes en bolsa del conjunto del mercado y luego cada una de las acciones por separado perfecto Diego vais luego por orden de estos dos bueno hay dos cosas para no porque hay dos niveles de la discusión uno es el diseño de los CFD como mecanismo de apoyo que esa es una discusión que ya está resulta en el reglamento porque es el que obliga al reglamento es decir en España teníamos subastas tipo recores subastas tipo digo porque eran las tuyas subastas tipo recores subastas tipo RER subastas tipo RER para entendernos eso ya está resuelto con independencia de bueno lo que uno pueda pensar más o menos luego está el tema de que claro que el CFD pues al diseñarlo tiene afección eso es que tiene varias afecciones porque también drena liquidez de mercados de plazo pero tiene una afección sobre cómo liquidamos y esto más que la beta voy a hacer más práctico me recuerda la discusión de la liquidación del mecanismo ibérico porque se presentó un problema también sobre quién paga el mecanismo ibérico recordamos que hubo sus más y sus menos con distintos reales decretos de bueno de cambio de quién eran los y fue complicado ¿no? y era un poco la misma idea que esto quién lo paga entonces al final claro yo comprendo es decir el RER lo tiene claro es que es curioso porque ya tenemos un sistema que es un CFD en el fondo y ahora mismo está todos los agentes ¿no? todas las unidades de adquisición pago bueno salvo la unidad de almacenamiento y poco más ¿vale? pero todo el mundo lo paga y ahora viene esta discusión con los CFD si dejamos aparte a los PPA claro yo entiendo el argumento es decir la verdad es que el argumento tiene peso ¿eh? porque si yo me he ido a un PPA ¿por qué luego me tienes que tengo que pagar un coste cuando yo precisamente me he ido ahí para evitar estar? ¿vale? ahora yo planteo una duda porque en el informe es una duda que tengo porque claro a mí esto de la no discriminación lo tengo grabado entonces en el informe se dice no es que los contratos bilaterales ahora mismo han pesado mucho vale pero ¿quiénes son los contratos bilaterales en España? no son los PPA los contratos bilaterales son unidades de oferta nucleares e hidráulicas de dos grupos con transacciones intragrupos a las comercializadoras del propio grupo esos son los contratos bilaterales hoy en España el 90% entonces yo me planteo si hay una transacción de esa naturaleza llamémosle PPA o no pero es un bilateral entre una hidráulica que es renovable y otra empresa eso no lo deberíamos de meter entonces también en la discusión porque dime ahora ¿por qué el PPA renovable lo sacamos y esa transacción no? es decir ¿cuál es la naturaleza que nos lleva que una sí otra no? pero entendiendo le digo por el asunto de no discriminación que creo que es más complicado y que hay que abrir un poco el foco porque hay más cosas aquí pero entiendo el problema entiendo la naturaleza del problema y tengo una posición un poco ambivalente sobre eso Luis es que quería meterlo pero sobre este en concreto sí a mí se me plantean las mismas dudas que a Diego mi tendencia es a considerar que los los PPAs no indexados al mercado y que no sean intragrupo estén excluidos porque esas realmente han optado por una cobertura de su propio riesgo pero yo quería meter otro tema porque como ese ha sido el que lo ha suscitado en el texto que es el de qué hacer con esa energía que el sistema compra en las subastas en los contratos por diferencias simétricos si no es interesante resolver una de los de los riesgos de estos contratos por diferencias o estas subastas que drenen la liquidez en la contratación en la gestión del riesgo a plazo para otros para muchos consumidores si no es de interés que esas el sistema reasigne haga de estructurador primario del riesgo y reasigne una parte de esa energía entramos con perfil temporal más reducido que el que se compra la energía al generador a 15 años pongamos por ejemplo sino que lo reasigne entramos a 5 o a 7 años con perfil de producción horario más adaptado a las necesidades de la demanda en particular de la demanda industrial de tal forma que se facilite que la demanda industrial pueda acceder a esa contratación renovable a largo plazo con una asunción de riesgo más reducida porque el sistema le da una cobertura primaria del riesgo que abastece que abarata su consumo de energía es decir en mi opinión el sistema más interesante para facilitar a la energía a la industria electrointensiva el acceso a contratación a plazo a los costes medios más bajos de la generación renovable es hacer que el sistema reasigne en una subasta secundaria en productos estandarizados que luego puedan ser reasignados comercializados en un mercado secundario como una forma como en mi opinión la forma más interesante para impulsar cuanto antes que nuestra industria más intensiva en energía se beneficie de lo que va a ser una ventaja competitiva de medio plazo extraordinario en España que por una vez vamos a tener un precio de futuro de la energía eléctrica más barato que el de nuestros competidores europeos esa es una esa es una idea que yo quería poner sobre la mesa en cuanto a consideración y análisis de partida estoy de acuerdo con Álvaro creo que el riesgo es afecta al conjunto del sistema más allá que se se materialice en este tipo de contratos además hay dos cuestiones que no debemos perder de vista uno de los de los temas respecto al tema del riesgo uno de los temas que aparecen en la podemos llamar al reglamento y a la directiva en la ley de reforma al mercado eléctrico es que los países solucionen los problemas de riesgo total o parcialmente a los PPAs y en el documento y lo ha citado Tono se habla ya de ampliar de estudiar la ampliación del CESCE que hoy está para los electrointensivos a también los PPAs por consiguiente a ver para analizar una cosa hay que analizar la otra no podemos estar discutiendo cómo se liquidan los contratos por diferencias y por qué los tiene que asumir los PPAs cuando además se plantea una solución de cobertura de riesgo para los PPAs que entiendo que dadas las características de los PPAs que además se hacen generalmente entre grandes cantidades de energía entre grandes volúmenes de energía no debería ser total que eso sí que creo que ha quedado recogido en el informe sino una parte parcial porque si no puede haber riesgos de azar moral esto es bastante típico que ocurra cuando no tienes que pagar el coste de tus desgracias de tus decisiones y respecto a la liquidación yo creo que aquí lo que cabe es tener en consideración otros otros digamos beneficiarios o pagadores y han de ser clasificar los consumidores según la energía que consumen es decir lo que aparece también en el documento europeo de forma muy clara como la cuota de consumo y esto es además lo que defiende el documento europeo y además esto lo tenemos ya en los peajes se trata de adaptar criterios regulatorios consolidados hacer nuestra porque no queda otro porque además aparece en el reglamento esto el tema de la cuota creo estoy segura porque es la parte de consumidores igual aparece también la directiva el concepto de la de la cuota de consumo y implicar a todos los agentes que aquí nos ocupan de solos contratos a largo plazo en la liquidación de los contratos por diferencias gracias Pedro vamos a ver una previa muy consideración inicial ha habido siempre un cierto debate que parece que se resuelve en que tenemos los CFDs que es una aproximación pública al desarrollo de las inversiones en renovables y otro que son los PPAs que es la aproximación en ese sentido privada cuando hablamos de una aproximación pública aquellos que van sólo están sometidos al riesgo regulatorio en tanto que aquellos que van a un PPA están sometidos a riesgo regulatorio y riesgo comercial se produce por tanto una discriminación y lo que llamaríamos en economía un problema de crowding out donde el oferente que va a las compras públicas está en mejores condiciones que aquellos que van a compras privadas y deben pagar una prima adicional por esa mayor cosa que es a mí yo tengo firmado con el Estado y se acabó y por eso yo coincido al 100% con lo que dice Luis no coincido ahora hice una propuesta en el año 19 que todavía estaba en el Ministerio que no fue atendida en el sentido de no solamente para los electrointensivos sino para todo consumidor industrial que quisiera tener un PPA la posibilidad de que además salvamos una situación de el Estado determina cuál es la capacidad de generación que se supone necesitamos para cumplir con los planes de descarbonización el Estado asume un riesgo pero es un riesgo residual de aquello que no se queden los privados en subastas a continuación a partir de perfiles y de plazos que probablemente tendrán algunos spreads diferenciales pero el generador inicial del mercado primario covaría lo mismo luego por lo tanto yo absolutamente a favor de quitar esta distinción porque si quieres promover los PPA lo primero que tendrías que hacer es también ponerlo en igualdad de condiciones en ese terreno en segundo lugar a mí me parece absolutamente imprescindible que si tú tienes una decisión gubernamental que es la de estimar cuál va a ser la demanda futura y en función una estimación de los precios de cómo será el mercado y por las razones que seas te equivocan y no vamos a hablar de cuando hay que repartir que todos estaríamos alrededor sino de repartir las pérdidas a mí me parecía absolutamente fundamental que aquí estos señores coincido también cuando dices lo que no son bilaterales intragrupo estos señores que tienen un PPA enfermado lo que han querido hacer precisamente es salirse de ese riesgo asumiendo lo que esperan que van a consumir de electricidad en tres en cuatro en cinco o seis años que a saber qué será en este otro tema con el tema de los submetecados a largo plazo en PSOE hizo una opinión cuando le dijeron hay que hacer virtual hubs que supongo que habéis oído y tenemos que hacer subastas y tenemos que establecer subastas a tres años lo primero que dijo en PSOE es qué sé yo dentro de tres años lo que va a pasar quién va a pagar esto si me equivoco luego alguna apreciación más o pasamos a la tercera que creo que será el del rock and roll vale a ver la ley del sector eléctrico vamos aparentemente o por lo menos directamente no establece reglamentación de cómo se deben realizar las ofertas en mercado no hay una regulación específica como esto entonces entramos en un mundo donde habrá energía de coste variable muy bajo o incluso unas baterías que tendrán su coste variable como coste de carga hablaremos de coste de oportunidad entonces la pregunta es básicamente las preguntas se debe regular cómo hacer las ofertas qué se debe entender por el coste de oportunidad a la hora de realizar las ofertas hay que hacerlas con el coste de oportunidad propio si es que hubiera que hacerlas siempre estoy dando por supuesto la primera pregunta hay que hacerlas con el coste de oportunidad propio o con la de nuestro competidor y por último si alguien sobreestima esos costes de la oportunidad de los competidores esto debería acabar dentro del regulador sectorial o del regulador de competencia y qué dicen nuestros expertos Tono cinco respuestas para acertar bueno lo que dicen yo creo que principalmente es la verdad es que es una cuestión súper técnica pero el mensaje yo creo es no conviene estandarizar lo que tienen que ser las ofertas a la hora de ir al mercado porque hay muchas tecnologías muchas casuísticas y estandarizar demasiado al final podría introducir rigideces y distorsionar el funcionamiento del mercado también hay que tener en cuenta que a nivel europeo pues ya hay mecanismos de supervisión o de coordinación tenemos remit el reglamento de integridad y transparencia de los mercados en definitiva gran mayoría de los expertos establecen que mejor no re-regular esto sobre el tema del coste si ir a tu coste o al de los competidores yo creo que la gran mayoría considera consideráis que mejor no introducir trabas y que cada uno pueda optimizar ir a la oferta que considere más oportuna para optimizar sus resultados con la consiguiente también supervisión por supuesto del regulador y demás y que además que sobreestimar de forma continuada el coste marginal de los competidores es arriesgado arriesgado porque al final puedes no casar y eso al final si no casas durante el tiempo es inviable o puedes casar a un precio que no te cubra tus costes y al final también eso es inviable y luego sobre quién debe en el caso de que haya una manipulación o algún problema de este tipo quién debe actuar si competencia o energía pues yo creo que la gran mayoría se decanta porque sea bajo la ley del sector eléctrico y no la de competencia aunque pueda competencia entrar subsidiariamente después por tres motivos el primero porque es la ley del sector eléctrico la que regula lo que es las reglas del mercado el marco básico de las reglas del mercado las manipulaciones de precios y el régimen sancionador en segundo lugar porque también la ley tiene en cuenta toda la normativa comunitaria de Remit las guías de EISER y demás y en tercer lugar porque cuando el expediente llega a los técnicos si los técnicos a la hora de activar el expediente incoarlo y demás y resolverlo pues tienen un expertise de energía pues es más positivo más eficiente y yo creo que esto es lo principal ¿Alguna? Sí, Diego Miguel empecé al final partas los tres yo te había hecho la pregunta Miguel por favor Ah sí Miguel No, con respecto al último punto claro es que creo que el punto de partida es que la CNMC debería volver a separarse en una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para tratar los temas de competencia y los temas de mercado regulación estar en la CNE que debería volver a salir y creo que fue un error fusionarlas y creo que sería conveniente en cuyo caso ya el dilema se resuelve porque los temas regulatorios los llamará la CNE y los temas de competencia la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia yo creo que el dilema surge porque partimos de un mal funcionamiento de los reguladores que se cambió por lo que se cambió Casi habéis levantó Matos hacemos una ronda previa os ruego por favor porque si no la pregunta que tengo preparada se nos va a ir de fecha Diego por favor la inclusión en la ley de principios más específicos a la hora de formular ofertas bueno los artículos de la ley precisamente remiten a reglamentariamente se regulará constantemente en este apartado pero no se ha regulado no pero vamos a ver pero entonces ¿qué ocurre? que esto es un ámbito desde mi punto de vista como lo veo yo esto es un ámbito en el que hay una digamos hay una introducción de normas de competencia en un ámbito regulatorio porque cuando estamos hablando de manipulación fraudulenta del precio de la energía que es el tipo que está en la ley del sector eléctrico recordamos que eso de hecho se puede abordar como tipo del sector eléctrico como abuso de posición de dominio que es el artículo 2 de la ley de defensa de la competencia y de hecho esta discusión siempre ha estado y no por casualidad algunos expedientes sancionadores de la CNMC por ejemplo los de interlocutores únicos de nudo van por el artículo 2 de la defensa de la competencia y otros van vía remit por entendernos vía lo que aparece por eso regular eso y regularlo que es el costo de oportunidad que es un concepto del libro de texto de primero creo que no es adecuado creo que lo que hay que hacer es como pasa siempre en los asuntos de competencia es muy caso por caso hay varios casos ya las unidades de ofertas conocen cuáles son los criterios de la CNMC da igual el mercado diario en restricciones o lo que sea y creo que con el que ir ahora quieras que no aunque se separe o no se separe esto ha pasado también es decir es que hay asuntos que tienen una doble visión y de hecho podría darse el caso de que claro perfecto de hecho Acer en la guía de Acer sobre la interpretación del remit hace referencia que no lo tiene que decir Acer es que está en la ley que la agencia de competencia puede abrir un caso por infracción de la ley de defensa de la competencia además del que pueda abrirse regulatoriamente Álvaro a ver si estamos discutiendo si se tiene que regular o no el coste de oportunidad es porque sospechamos que podía darse el caso o que se da el caso con frecuencia de ofertas no suficientemente competitivas claro y tuviésemos una estructura de mercado en que cada unidad de generación pertenece a una empresa diferente tenemos suficientes oferentes y los demandantes son muchos este problema no se plantea porque la asignación marginalista directamente lleva que cada uno ofrece su coste marginal luego si esto ocurre es porque pensamos que en determinados periodos de mercado podría o no haber suficiente grado de competencia y es un tema esencialmente de competencia no tanto de regulación exante del mercado sino de funcionamiento del mercado incorrecto o no suficientemente competitivo porque el número de oferentes se va restringiendo en exceso y aparecen ofertas estratégicas por cierto por eso yo siempre he sido opuesto a que hubiese ofertas compuestas ya que lo que nos faltaba es que hubiese una oferta de varias unidades de generación a la vez pero bueno ya sé que eso también es otro tipo de discusión luego si tenemos un problema de que en determinados momentos sospechamos que la regla de asignación marginalista no está generando el incentivo adecuado yo claramente veo que es un problema de competencia no de regulación exante en la CNMC están dos salas podemos dividirlas en dos instituciones pero son dos salas una de regulación exante y otra de competencia ex post y si hay un problema de competencia es claramente algo que compete valga la redundancia a la sala de competencia y en todo caso ya para arriba el pleno ¿por qué se mete todo en una única ya que a Miguel no le gusta yo decir porque a mí me gusta que la CNMC esté unida porque como luego hay interacción entre los dos elementos como luego hay interacción entre la parte de regulación ex ante y la competencia ex post por ejemplo en un caso como este hombre está bastante más yo creo que es mejor que haya una discusión interna y que haya una posición común de la institución que no haya guerra de papeles entre instituciones pero bueno Pedro Remit el regulador europeo dice que en el año 2022 Remit analizó 4.400 millones de transacciones esto nos da idea de cuál es el volumen con el cual nos estamos con el cual estamos trabajando hace un absoluto destrozo el papel de la comisión de lo que es el Remit y la necesidad de tener un nivel de concreción en la supervisión muy superior al que hoy en día tenemos entre otras cosas se tiene que coordinar el primero con ESMA porque como bien ha dicho Maite al principio de la discusión el mercado empieza en los mercados de futuros y termina en los mercados de balance y ESMA tiene unos reglamentos sobre manipulación del mercado que no coinciden con los del mercado de electricidad y entre otras cosas uno de los uno de los factores fundamentales que Remit no recoge es la retención de capacidad que se considera como uno de los elementos fundamentales cuando tienes muchos grupos como decía Álvaro donde no tienes un dueño por cada unidad de producción sino tienes muchos dueños lo que se llama el withholding capacity no está recogido dentro del Remit y esto sí es una de las cosas que pasa aquí en el mercado con el tema de las nominaciones aquí está claro que o haces una oferta al mercado o declaras un bilateral o te declaras que no estás disponible pero no puedes hacer otras cosas distintas porque se entendería que en grupos grandes retener capacidad estás intentando hacer manipulaciones la siguiente yo no creo que haya que hacer ningún tipo de regulación no sé cómo será ahora al menos cuando yo estaba en temas del mercado lo que sí se vigilaba desde el punto de vista del mercado es cuál es el comportamiento que tradicionalmente tiene cada una de las compañías cuáles son esas modificaciones de comportamiento y por qué se producen y de hecho cuando se producía una modificación del comportamiento que superaba un determinado porcentaje sobre lo que se consideraba que era normal automáticamente y digo automáticamente porque lo hacía directamente el sistema se reportaba a la CNMC en aquellos momentos el operador del mercado no sé si ahora con la dirección de seguimiento puedo hacer preguntas tú no podías hacer preguntas de por qué hace usted esto pero sí lo comunicabas usted venía haciendo ante un marco este tipo de cosas no me voy a meter en cómo mide usted sus costes marginales y de repente ante una situación de mercado ¡pum! usted cambia completamente eso es al menos estudiable y yo creo que eso es una buena práctica más que meterte e intentar meterte en las tripas de cada compañía que en mi opinión nadie sabe cuáles son los costes reales de cada compañía excepto 4 o 5 en una compañía y yo estoy muy contento de estar en esta casa porque yo inauguré trabajando este edificio o sea que gracias Pedro María luego Maite luego Luis además habéis pedido por orden me lo habéis puesto fácil respecto al coste de oportunidad yo creo que coincido también con Diego y con todos no hay ninguna necesidad de regular algo que es evidente cuál es el coste de oportunidad no es algo que esté regulado en ninguna parte es un concepto económico en el cual que no se puede poner en duda no se puede poner en duda qué es como tal como tal en un mercado como en el eléctrico se oferta a coste marginal esto también no debe dar lugar a dudas ¿a qué coste marginal? al tuyo porque si no es al tuyo pues o vas o vas a ofertar menos y por tanto entrarías en pérdidas no casas o sistemáticamente si casas podrías tener un comportamiento muy anómalo y por tanto ahí evidentemente entraía el organismo regulador respecto al organismo regulador ¿quién? o sea bueno un poco como como decía Pedro si hay comportamientos anómalos no solamente es lo que lo que puede advertir el propio operador del mercado a la CNMC sino también la propia investigación diaria y supervisión diaria que hace la propia comisión respecto a quién y cómo Miguel es que efectivamente hay dos salas en la CNMC hay dos salas hay dos salas una que está especializada en regulación ex ante y otra en competencia ¿qué ocurre? que la ley del sector eléctrico ya tiene incorporado un artículo muy específico que tiene más conexión probablemente más conexión con la ley de defensa de la competencia entonces es más evidente y más sencillo que lo tramite la propia sala de supervisión regulatoria porque es un tipo impositivo que ya está ahí adecuado en la ley sin embargo la ley de defensa de la competencia tiene otro tipo de problemáticas de investigación que son distintas de todas formas es que el remit es muy parecido a la ley de defensa de la competencia como tal pero sin embargo es una normativa energética y eléctrica es decir ¿qué es antes el huevo o la gallina? energía o competencia pues digamos que quien esté mejor ubicado para poder sancionar vigilar supervisar etcétera respecto a que estaríamos mejor en un organismo separado no veo las razones o sea no veo las razones porque insisto incluso ahora con la propia propuesta de crear una CNE pues muy bien o sea el problema es un tema de gobernanza porque las personas van a ser las mismas exactamente las mismas no van a cambiar el consejo cambiará pero digamos que la forma de operar como tal no va a cambiar entre que sea la CNE la CNMC o como quieras llamar al organismo regulador y efectivamente cuanto es un problema de gobernanza cuanto mejor esté la conexión y la coordinación entre la parte de regulación y la parte de competencia sean organismos separados o juntos mejor será para el interés general sean separados o juntos pero aquí es un problema más de gobernanza de cómo se coordinan estas diferentes las diferentes competencias entre los entre los organismos reguladores gracias a ver intentar pensar en que se puede hacer una tipología de costes de oportunidad según las tecnologías es incompatible con el principio del coste de oportunidad el coste de oportunidad sí que es cierto que el regulador lo que hace es estudiar los pares de una oferta y ver si se producen diferencias que no son fáciles de explicar según la energía que desplaza la oferta yo no voy a repetir lo que han dicho todos mis compañeros y colegas que somos como economistas el concepto de coste de oportunidad es como la ordenación jerárquica de ley a orden no lo podemos invertir es lo que es y Samuelson ya ha fallecido y no sé si reescribiría el manual con un nuevo concepto de coste de oportunidad respecto al tema de la valoración por parte de la ley del sector eléctrico de competencia depende del problema ahora se llamaría muy bien que hay determinadas cuestiones que son prácticas restrictivas de la competencia que son más propias del análisis de la ley eléctrica que contempla y contempló y aplicó en el momento de la CNE pues se desarrollaron se hicieron expedientes desde la CNE cierto que trabajaba la CNE muy próxima a competencia y había cuestiones en las que pudiera haber criterios discrepantes entre la CNE y competencia uno de ellos el que yo recuerdo con más digamos de forma mayor reiterada son los precios de oferta en restricciones técnicas que entras en situación de oferta única si aquí se ha de aplicar o no un criterio de coste de oportunidad esto puede ser discutible la CNE tenía el criterio del coste de oportunidad no en cambio en aquel momento estoy hablando hace bastantes años de competencia yo creo que del debate de los dos enfoques pues siempre se puede mejorar no pensaba yo que íbamos a hablar del órgano regulador y de la ley vamos a ver yo creo que las empresas y los consumidores de energía son los que tienen la mejor opinión sobre cuál es el órgano regulador que debe regular digamos las posiciones la regulación de la oferta la regulación del mercado los intereses de los consumidores y ya que vamos a un mundo cada vez más especializado no sé si van ustedes al médico y el que sabe de rodilla no sabe de hombro y yo creo que la especialización ayuda a identificar los problemas y lo que ha dicho María me da a mí la razón la sección de la sala de lo sectorial ha sido siempre la protagonista de los temas de energía y bueno hay un tema de gobernanza que creo que no es ahora el momento gracias Maite bueno como criterio general el funcionamiento eficiente de un mercado implica que el oferente haga la consideración que más le conviene que sea en función de su estimación de costes de cómo prevé recuperar sus costes fijos de cuáles son las ofertas que estima que va a realizar el resto de los competidores de cuál es la energía a la que sustituye no solamente su coste marginal sino el coste marginal de la energía a la que sustituye en el margen precisamente eso es lo que requiere eso es en mi opinión no se le pueden poner o no se le deben poner a priori restricciones en la consideración del oferente para ofertar su energía en las condiciones que considere que sean más favorables en función de toda su estimación de costes de los costes de los demás y de la estrategia de comportamiento que intuye que van a tener los demás otra cosa es que haya que tener la transparencia y la supervisión suficiente como para que el resultado de esa casación alerte al regulador sobre la existencia de poder de mercado de manipulación o de capacidad de manipulación del mercado y por tanto de qué comportamientos debe perseguir o de qué comportamientos debe regular para reducir o atenuar ese poder de mercado esa es mi opinión no se le pueden poner restricciones ni consideraciones sobre cómo debe calcular cada uno y en mi opinión no es perseguible individualmente el hecho de que uno considere que tiene una gran oportunidad porque ha hecho una estimación muy adecuada de cuáles son los costes de los demás sobre el tema de la regulación hombre mi opinión no tengo una posición muy muy firme sobre si es mejor tener un regulador que integre el dos alas o uno lo que sí creo es que este es un mercado muy particular a diferencia de lo que se ha comentado el mercado eléctrico es un mercado extraordinariamente particular en su comportamiento y en su regulación y además está extraordinariamente condicionado por decisiones regulatorias y va a estarlo más todavía en el futuro con pagos o mercado de capacidad con incentivos o no a la a la inversión en almacenamiento yo creo que van a ser necesarios dicho sea de paso pero etcétera y por tanto sí sí creo que el organismo regulatorio tiene que tener una fuerza de especialización muy particular incluido cuando ejerce como autoridad de competencia requiere un nivel de especialización que no se puede tratar como una sala de competencia general en mi opinión gracias por esta previa la pregunta y entonces voy un poco a la pregunta a decir yo creo que el mercado premia los aciertos y castiga los errores con lo cual todos estéis en cierta forma en consenso y corregidme si no después que no se debería regular como ofertar porque estaríamos sustituyendo con regulación la propia identidad del mercado pero sin embargo habéis dicho entre los dos varias opiniones uno coste marginal y otro dejar la libertad de ofertar son dos cosas y luego hemos dicho que el regulador con su criterio digamos establezca si o no es punible o no es punible la actuación o entonces claro esto genera un incertidumbre en inversor y me voy a poner un ejercicio de baterías un señor que sea un inversor de baterías ¿vale? toma la libertad de cómo va a ofertar la batería en qué mercado si la oferta antes o la oferta después ¿vale? si no le damos esas reglas las va a prender permitirme a golpe de palo si es que lo ha hecho mal lo cual tampoco parece razonable ¿qué pasaría? que probablemente si inversor y luego Luis nos dirá si tiene Luis Marquina si tiene o no tiene razón el planteamiento tendería a infravalorar los ingresos que puede obtener del mercado ante esa incertidumbre de cómo hacerlo y esto nos llevaría a que él va a sobrepedir dinero en los mercados de capacidad seguro necesarios para la implantación de baterías entonces ¿qué opináis sobre esta dualidad? ¿no creéis que si los mercados se dejan sin regular o sin reglas claras digamos los inversores en nuevas tecnologías van a infravalorar el mercado y por lo tanto a sobrepedir un precio en los mecanismos de capacidad? ¿por qué va a equivocarse el oferente? por la incertidumbre de antes a ver si puedo ofertar en este mercado si no puedo ofertar en este mercado ¿no es parte del coste? el riesgo es parte del coste ¿no? claro entonces parece bien no sé pregunto yo creo que todos pensamos por lo menos igual lo que es respecto a esto lo que digo que hay que dejar libertad a la gente salvo que pienses que hay un problema estructural de falta de competencia y desde luego el que va a poner una batería no va a estar en ese caso porque es una unidad de generación adicional a las que ya pueden estar existiendo y sobre todo que es obvio que no va a ser un sector concentrado va a tener una enorme diversificación de oferta pues cada uno tomará su decisión y por qué hay que guiarles con una regulación sobre qué oferta va a hacer en el mercado si le salen o no las cuentas y luego si hay mercado de capacidad veremos si hay mercado de capacidad o no hay capacidad por ahora lo único que pueden aprovechar son los picos y los valles del mercado perfecto Diego es que lo veo a ver pensemos en el bombeo pues no hemos puesto una regla específica para el bombeo y el bombeo ya existe entonces no le veo la necesidad de ponerle una regla es decir este famoso apilamiento de ingresos que se habla en el tema de las baterías que tendrá ingresos en el diario en ajustes los ingresos que te pueda dar un servicio de flexibilidad etcétera de hecho será muy variable en el tiempo porque tú puedes tener digo el inversor entiendo yo no soy inversor de batería pero se lo fuera entiendo que puedo pensar una cosa hoy dentro de cinco años otra mirad lo que ha pasado en CAISO tiene unos informes el CAISO el operador del sistema de California donde se han integrado un montón de baterías en cinco años y la forma de ir al mercado de las baterías ha cambiado porque claro cuando todo el mundo va el precio que tú extraes en un servicio cuando ya tienes cinco gigavatios y no tienes 500 megavatios pues es distinto claro entonces como esto es tan dinámico y esto depende de una como se ha señalado de una cuestión sobre costes que son muy idiosincráticos de cada tecnología hay distintos tipos de baterías con distintas vidas útiles etcétera yo es que de verdad no me complicaba mucho la vida repito que creo que hay experiencia ya sobre cuáles son las actuaciones qué es lo que mira el supervisor a la hora de determinados mercados como el de restricciones etcétera y es aplicable en ese contexto y dejaría también que oye pon tu oferta en función de tu propia valoración del costo de oportunidad ¿Mete? a ver entiendo tu preocupación pero desde el punto de vista de la regulación no existe diferencia respecto a esta incertidumbre que tendrá el almacenamiento que tendrá el almacenamiento respecto a la que puede tener el bombeo si cabe aún la del bombeo puede ser mayor porque hay otros factores añadidos que justifican por ejemplo que sí que se dé en este caso al bombeo la preferencia en el acceso a la capacidad de red ¿no? en la reforma en la ley de reforma yo es que no acabo de entender muy bien que es lo que se cree que se puede hacer regulatoriamente hablando la regulación no puede ser atender a cuestiones de concreción técnica de cada una de las tecnologías que pasa en todas puede haber además el progreso tecnológico llamemos técnico para no confundirlos con las tecnologías de generación el progreso técnico como ha señalado muy bien ahora Diego el progreso técnico cambia absolutamente esas diferencias técnicas esas eficiencias técnicas en el documento se habla de baterías con capes es decir con inversiones con capes bajos con inversiones por lo tanto más modestas con capes altos más arrojo técnico por parte del inversor con ciclos en cambio opuestos ¿no? con ciclos de vida esto tiene una única solución está en manos del empresario no es una cuestión regulatoria desde mi modesto punto de vista esto no es parte de la regulación perfecto ¿alguno más? vamos bien en tiempo Pedro vamos a ver las discrepancias yo entiendo el tema de la preocupación y la incertidumbre como dice Álvaro la incertidumbre es parte en ese terreno pero si me gustaría referirme a que el momento de cambio en el cual nosotros estamos viviendo lo que hoy es una batería que son las baterías de litio que te podían estar diciendo que te pueden dar entre dos tres cuatro horas da la sensación de que si tienen éxito lo que llaman las baterías de iron no sé cuántos o incluso las baterías de sand que ya hay algunos compras en ese terreno se te podría reducir el coste a la décima parte de lo que está siendo ahora luego por lo tanto es fundamental dentro de la estrategia empresarial que la inversión que realizas hoy con la tecnología de hoy cómo te va a afectar eso dentro de tres cuatro cinco años cuando no sabes si dentro de tres años te va a salir otro tipo de tecnología que te deja absolutamente obsoleta esta tú vas a decir que si tu nivel de degradación es vas a restringir las ofertas para extender la vida cuando a lo mejor te puedes quedar sin ello quién va a entrar en la casuística empresarial nadie puede entrar nadie y entonces en consecuencia es una decisión que tiene que tomar la empresa no solamente desde el punto de vista de la batería esa considerada individualmente sino en función de qué es lo que se te está moviendo alrededor y cómo está evolucionando la tecnología que se te mueve alrededor y una matización ya que estoy en el uso de lo que decía Maite sobre el mundo de las restricciones técnicas y si regularlas no regularlas yo si veo un caso cuando llega y quizá a Luis le haya tenido que ver si en un modelo de restricciones técnicas te lleva a que solamente tienes un oferente ese oferente se convierte en monopolio y por lo tanto ya no tiene libertad para ofertar al precio que le da la gana si eres un monopolio debe ser regulado y en consecuencia la autoridad correspondiente debe determinar cuáles son los límites en los cuales puedes actuar porque si no estarías ejerciendo un abuso de poder de mercado porque no hay nadie más que la central que está a las afueras de Cuenca que pueda ofrecer eso es un caso desde mi punto de vista está bastante claro aunque creo que esto se llevó y no sé si los tribunales fueron tan comprensivos como yo o eran comprensivos en este terreno no me da los objetivos si nos parece porque nos quedan 15 minutos me gustaría ir a la fase 4 si no tenéis que básicamente le preguntaré a tono y luego os dejaremos un minuto cada uno para que podáis decir lo que queráis el punto 4 era básicamente nuestra ley del sector eléctrico que tenemos es compatible con la reforma del mercado eléctrico o necesitamos hacer una transposición profunda y cambiar el tema tono ahí un poco la respuesta ha sido que en principio a nivel de ley no parece que sea necesario pero así a nivel de digamos normativa secundaria ¿no? reales decretos órdenes ministeriales circulares y tal y aquí un poco contestándote a Álvaro el tema de los mercados de capacidad están habilitados por ley y su desarrollo pues puede ser a partir de una orden ministerial y de hecho varios de los expertos nos han dicho oye hay dos temas que pensamos que sí que deberían regularse con un nivel inferior a la ley uno son los mecanismos de capacidad que de hecho ya existe un borrador de orden ministerial que esperemos que salga adelante si es posible este año y segundo relacionado también con la mesa de después de almacenamiento que sí que se han tomado algunas medidas en almacenamiento y demanda pero que convendría pues reducir todas las trabas que aún permanecen para que el almacenamiento y la demanda puedan participar en los sistemas de ajuste los mercados de ajuste los mercados complementarios y demás y un tema que a mí me parecía también relevante destacar el tema de utilizar una herramienta que se puede utilizar a día de hoy que son los sandboxes regulatorios y yo creo que esto es lo básico perfecto pues un minuto para lo que queréis decir y voy por orden esta vez alfabético de aquí para allá Luis yo también soy muy partidario de la economía legislativa quizás no tanto como cuando yo era secretario de energía y en el marco legal y estable y lo hacíamos todo por órdenes ministeriales e incluso por regulaciones de rango inferior pero yo creo que el principio de economía legislativa y no veo cambios digamos que me llame la atención en la ley que sean necesarios digamos ese sería el elemento fundamental luego efectivamente es necesario en mi opinión tiene que ver con mi intervención al principio desarrollar los mecanismos de capacidad es necesario en mi opinión desarrollar los mecanismos de flexibilidad no solamente la flexibilidad en el ámbito del almacenamiento sino también de forma muy con una gran proyección de futuro en la flexibilidad de la demanda es necesario seguramente desarrollar mecanismos específicos para el almacenamiento de larga duración en particular los bombeos todo ello que no distorsione de forma que no distorsione las señales del mercado de corto plazo y luego lo que sí a mí me da mucha envidia y Álvaro lo habrá visto hacer que la regulación previamente sea objeto de una consulta pública y un nivel de debate que en el caso de las regulaciones del Reino Unido a mí me da mucha envidia gracias Maite un minuto por favor yo creo como ha presentado bien tono que lo que hace falta traspuesta la directiva y el reglamento es de directa aplicación por supuesto hace falta desarrollos regulatorios que permitan digamos agilizar activar algunas de las cuestiones que ya se han tratado como mecanismos de capacidad el tema de flexibilidad el tema de reserva de capacidad para redes en las redes perdón para almacenamiento y sí que quisiera incorporar una cosa que es el tema de la hibridación yo creo que la hibridación es digamos el paso siguiente en el almacenamiento como como clave de bóveda para transitar hacia los objetivos 2030 y 2050 y la hibridación sí que creo que requiere toda una serie de reflexiones complementarias a las que hemos planteado aquí y que constituirá sin duda una solución para las mejores ofertas que pueden sumar renovables y flexibilidad y también para el funcionamiento del sistema por lo tanto sí que habríamos de ver cómo impulsar que ya ha aparecido ya se está impulsando la hibridación pero me refiero en relación a las ofertas en el mercado nos estáis dando temas para hacer más papeles magnífico María un minuto y 55 segundos si puede ser efectivamente yo no creo que haya que modificar la ley del sector eléctrico igual si en el transcurso del modelo ves que es una necesidad pero en este punto yo sí una llamada de atención o sea y por eso lo de los ambos regulatorios que decía Tono antes las las reformas y modificaciones reglamentarias con mucho cuidado y sobre todo en este sector que es terriblemente complejo de regular y además hay que pensarlo muy bien yo soy más partidaria de hacer buenos análisis de impacto normativo ex ante antes de aprobar una norma que ponernos con hacer desarrollos reglamentarios de artículo 1 voy a regular porque podemos acabar haciendo las cosas realmente mal con lo cual son elementos que hay que pensar mucho que hay que que hay que experimentar las tecnologías nuevas no se puede regular todo hay que hay que mirarlo y entonces ya teniendo estas herramientas nuevas de sandbox regulatorio si se aplica o no se aplica bien creo que serían las medidas más oportunas para digamos mantener cierta entre comillas estabilidad normativa dentro dentro del sector vamos a ver hemos hecho una reforma de urgencia y presionados por una situación rara primero en el tema del gas y luego como en el tema de la guerra en el fondo la reforma sobre lo que es fundamental tampoco ha hecho tanto y nos hemos dejado dos temas fundamentales para que probablemente la nueva comisión y yo animo a quien represente a España de verdad se meta de lleno en esto que es precisamente los mercados de capacidad y flexibilidad para empezar se ha dejado excesiva excesiva libertad a los países para que cada uno haga lo que le dé la gana y en este terreno España tiene bastante que perder porque su capacidad financiera y su espacio fiscal es mucho más limitado los franceses consiguieron el tema nuclear y subieron el precio del arend de 42 a 70 han conseguido que los CFD se les pueda financiar los alemanes para los temas de mecanismos de capacidad están anunciando unos subsidios en el entorno de los 15.000 millones de euros y por lo tanto no solamente es imprescindible el que tengamos una legislación que recoja estas situaciones sino que al mismo tiempo no nos ponga en una situación de inferioridad para el mantenimiento de lo que es la competitividad de nuestra industria y el desarrollo nuestro a la pregunta sé que modificar la ley eléctrica en general no porque es muy amplia y luego ya entramos en lo que es el rango reglamentario y el rango ministerial pero yo quiero introducir un tema a mí me pasa cuando hablamos de regulación energética algo parecido a cuando veo la negociación colectiva que está la empresa y los trabajadores pero no están ahí los parados que también tienen mucho que ganar o que perder en esa negociación colectiva porque en función de las condiciones laborales se contratará más o menos y en regulación energética tendemos a pensar solo en el sector y el regulador bueno pues hay mucha gente adicional empezando por todos los consumidores y el sector público aquí se ha hablado de contratos en diferencia el que al final el pato lo pague el sector público es decir el contribuyente por el otro lado falta muchísimo de meter siempre en la ecuación a los que no faltan y se peca mucho en el proceso regulatorio de esto y la primera cosa que yo haría antes de cualquier que ha tenido que ver con lo que acaba de decir María una memoria de impacto en el recibo de cada uno de los consumidores tipo de cada decisión que se tome porque esto no se hace y al final se paga los pagos por capacidad nos van a dar firmeza pero cuánto le va a costar al consumidor y si no le cuesta al consumidor al contribuyente perfecto por eso luego viene Pedro de AEG también para dar esa visión Diego bueno yo creo que todos coincidimos que bueno no vemos una necesidad acuciante de reformar la ley no porque no se haya reformado porque desplegué esta pestañita del BOE y se ha reformado 25 ocasiones desde que ha sido publicada digo porque las conté entonces ya ha sido reformada 25 veces no pasa nada por pequeños cambios pequeñas matizaciones la del 13 que reformó la del 13 la del 13 me estoy refiriendo la del 13 no me he ido al 97 pero decir que no pasa nada pero este tipo sobre todo los asuntos que nos han traído hoy aquí precisamente como el desarrollo es muy reglamentario porque es muy técnico no tiene sentido ir a la ley de todas maneras de hecho ayer por ejemplo se cerró una consulta hablando también comentando lo de las consultas de Luis una consulta sobre la reforma otra vez de las reglas de mercado porque se están reformando por parte de la CNMC por un tema de subastas intradiares es decir que lo que yo sí creo y estoy de acuerdo en que los procedimientos de consulta son importantes nos hemos tirado tres años desafortunadamente con muchos asuntos vía real decreto ley que no era el marco más adecuado también entiendo que era un momento muy complicado y hay un tema que yo sí quería señalar aparte que coincido plenamente el mercado de capacidad de almacenamiento hibridado o stand alone me da igual yo ahí no tengo mucha que es el tema de la demanda la demanda es clave y estamos todo el día con la oferta con la oferta con la oferta con el tema de los precios bajos por la oferta pero siempre nos olvidamos de la demanda y la electrificación es como lo de Solow eso de que está en todas partes salvo las estadísticas pues me refiero por lo de los computadores aquella frase famosa de Robert Solow el precio Nobel de economía pues lo mismo la electrificación nos llenamos la boca de hablar de electrificación pero en el balance en la estadística que vale que es la del balance energético no aparece por ningún lado entonces la parte que yo creo que cogea mucho la parte de la demanda sé que hay una secular de demanda etcétera pero creo que hay que vigilarlo muy de cerca Miguel bueno me sumo a lo que han dicho mis colegas sobre la flexibilidad suficiente de la actual ley como para que pueda sobrevivir sin necesidad de modificarla pero sí que es verdad que partiendo de la base de que yo creo que ya hemos tirado la toalla con el tema de las interconexiones España o el mercado ibérico va a ser un caso muy especial dentro de Europa y por tanto tiene que haber un desarrollo reglamentario atendiendo en primer lugar a los mecanismos de capacidad que ya se han mencionado y segundo un impulso al almacenamiento lo cual no es fácil si queremos que no se no hemos debatido hoy si queremos respetar el principio de la neutralidad tecnológica que entiendo que lo queremos respetar y como podemos compatibilizar eso con el impulso al almacenamiento que creo que necesitamos para poder incorporar todas las renovables que queremos incorporar tú también como tu visión de exdirector general de industria esta vez ¿quieres opinar algo? o sea yo de cara al futuro no como el portavoz de los expertos sino como tú mismo bueno yo de cara al futuro y pensando que tenemos que absorber bueno que atraer en torno a 300.000 millones de euros para cumplir nuestros objetivos de política energética creo que la regulación tiene que jugar un papel clave los sandboxes escuchar sobre todo escuchar mucho y que dé unas señales muy claras para equilibrar por un lado los intereses de los consumidores que ahí está la administración y el gobierno para defenderlos y por supuesto la rentabilidad de los inversores que es un equilibrio que no siempre es fácil y que tiene que ser necesario entonces regulación para mí transparente clara predecible una vez que hemos superado todos los líos de Ucrania y demás va a ser yo creo la base del éxito y en positivo pensando que España tenemos una oportunidad de renovables o sea competitiva de fuentes renovables baratas en términos relativos al resto y que tenemos que poner la bandera bien alta y estar ahí muy bien oye pues yo quiero acabar solamente primero agradeciendo vuestra presencia de verdad que ha sido un lujo contar con un montón de experiencia en un montón de años los puestos espero que hayáis estado a gusto si os habéis divertido Manuel apunta que se querrán volver a repetir muchas gracias y aunque parezca mentira hemos conseguido acabar en tiempo que en un mes tan amplio es difícil gracias a todos por la concreción y muchísimas gracias efectivamente muchas gracias como dice José Luis aquí podríamos estar horas y horas y horas yo creo porque el tema es muy complejo y porque aunque Pedro decía que te abruma pues porque sois expertos sois expertos y grandes conocedores de la materia vemos que efectivamente hay muchas implicaciones de todo tipo y yo creo que el objetivo que tenía la Fundación Natus y que es el de impulsar el debate desde el conocimiento pues está más que cumplido y esperemos que contribuya a este desarrollo efectivo de las renovables de las nuevas tecnologías del almacenamiento como decía Miguel y que además sea a precios adecuados también bueno vamos a pasar ahora a la segunda a la segunda sesión para lo cual vamos a hacer un pequeño parón de no más de cinco minutos para modificar un poco lo están y nada como dirían los clásicos por favor no cambien de canal nos vemos en cinco minutos bueno continuamos con la segunda parte con la segunda parte de la jornada como comentábamos al inicio en esta segunda parte de la jornada vamos a tratar cuestiones relacionadas con lo que se ha comentado en la primera con otros grandes expertos en el panel tenemos ahora la visión por un lado de todos aquellos que tienen que invertir y operar todas las nuevas tecnologías renovables para esto tenemos con nosotros a José María González Moya director de APA Renovables los objetivos de desarrollo de renovables en Europa y específicamente en España son enormes bueno hemos visto que hay distintos planteamientos sobre cómo impulsarlos apoyarlos etcétera luego por otro lado también se ha comentado en el primer panel el papel que tienen que jugar las distintas tecnologías y específicamente el almacenamiento a la hora de asegurar este suministro también hemos visto que hay distintas maneras o opiniones sobre cómo impulsarlo bueno tenemos con nosotros a Luis Marquina Luis es presidente de la Asociación Española de Baterías y Almacenamiento Energético a Epival que debe de jugar también un papel importante en los próximos años y finalmente también se ha comentado como no contamos con los consumidores en este caso contamos con Pedro González director de la Asociación de Grandes Consumidores Eléctricos su visión es fundamental también aquí estamos hablando de muchas cosas como competitividad seguridad de suministro etcétera bueno sin duda alguna una mesa excepcional también que va a estar de nuevo moderada por José Luis Gil y por Antonio Hernández por mi parte nada más José Luis y te cedo la plaza muchas gracias Manuel y yo si os parece pues os propongo que las más preguntas que hemos hecho pues crear vuestra visión y así cumplimos con esa fase de exposición y de conocimiento sectorial de entrero la primera pregunta os recordamos era dentro del mercado y la reforma la obligatoriedad de ofertar a OMIE digamos en un mercado que teóricamente es un mercado libre supongamos que todo esto que se ha contado de la capacidad funciona o no funciona a restricciones digamos creéis que ofertar debe permanecer y en particular la pregunta era no es mejor tener un mercado diario de ajustes para fomentar el mercado a plazo teniendo digamos un mercado a plazo con acuerdos con prioridad de despacho en aquellos que tengan hecho el acuerdo a plazo pues me parece Pedro que estás por cercanía empiezas tú muy bien muchas gracias José Luis gracias por la invitación y enhorabuena por el informe y por la convocatoria yo creo que estos escenarios de reflexión son absolutamente necesarios y el haber que hayáis sido capaces de aglutinar a ese primer grupo de expertos pues sin duda es una señal absoluta de éxito y muy necesaria la pregunta que me trasladas bueno cuando vemos la reforma del diseño de mercado pues hay dos cuestiones iniciales a las que hay que dar la respuesta la primera es cómo podemos reducir nuestra dependencia del gas ruso y ahí se concluye que hay que mejorar la autonomía energética y que hay que avanzar en renovables descarbonización etcétera esa es una parte pero hay una segunda parte a la que por ejemplo se ha referido Miguel Sebastián es cómo evitamos que esa volatilidad en el precio pueda acabar trasladándose a los consumidores y la respuesta que se da es fomentemos la contratación a plazo bueno pues si hay que fomentar la contratación a plazo habrá que buscar un diseño de mercado que favorezca este escenario de contratación hemos visto cómo se ha avanzado en la integración de las renovables que es una parte tenemos más dudas en cómo se puede avanzar en esta segunda parte de integración de contratos a plazo y aquí partimos de una restricción regulatoria que tenemos en nuestro país un consumidor no puede contratar con más de un suministrador físico por tanto esa manera de contratar de momento está bastante limitada es decir tú contratas con tu comercializador si tu comercializador tiene un PPA a plazo podrás acceder a él pero accedes a él a un plazo de 10 años de 15 años por el 15% de tu energía o el 20 o el 10 o el 30 qué pasa con el otro 70 es una restricción importante y una limitación en la contratación por tanto antes de empezar a hablar si tenemos que ofertar o no lo primero es que hay que facilitar la contratación física todo esto nos ha llevado al modelo de contratación financiera y el modelo de contratación financiera tiene problemas contables y tienes problemas fiscales que no son solventables porque de hecho se están firmando contratos pero desde luego entendemos que si vamos a ese mundo facilitar las posibilidades de contratación desde luego es el primero de los pasos y con respecto a esa opción de tener un pool bilateralizado o sea un mercado bilateralizado más un pool de ajustes yo creo que lo has comentado tú anteriormente es decir hay otros mercados en los cuales existe este modelo el mercado inglés cambió ese modelo bilateralizado más pool de ajustes y entiendo que la necesidad de supervisión está cubierta es decir ya existe la posibilidad de que el regulador sea capaz de supervisar si efectivamente se está ejerciendo poder de mercado o no y en este sentido creo que puede ser un debate interesante y la respuesta a la pregunta que tiene que responder el regulador es sencilla la respuesta no lo sé pero la pregunta sí es ¿es más eficiente un modelo bilateralizado con pool de ajustes o es más eficiente un modelo de obligación de presentación de ofertas? y aquí yo no me pararía solamente la parte del mercado mayorista yo creo que hay que mirar todo el coste de adquisición de la energía que incluye los servicios de ajuste del sistema es decir ¿vamos a ser capaces de obtener mejoras de eficiencia a través de unos precios más competitivos si nos vamos a ese mercado bilateralizado? pues yo creo que esa es la respuesta a la que tiene que dar la pregunta a la que tiene que dar respuesta el regulador y a partir de ahí pues tomar las decisiones sobre si debe haber prelación o no ¿qué queremos? ¿queremos fomentar los mercados a plazo o no? Luis tú que eres 50% consumidor 50% productor y así vamos transaccionando después esta cosa que me haría que es el productor ¿tú qué opinas? pues voy a contestar el 50% de la pregunta si te parece ¿en qué edad? ya veremos porque no tengo ni idea no, vamos a ver claro el almacenamiento la óptica del almacenamiento en todo este engranaje de las reglas de mercado es un punto ya aparte y yo quizás estaría más en condiciones de poder dar alguna respuesta en este sentido que el almacenamiento necesita certidumbre de ingresos no hasta el extremo que tú has planteado antes esa va a para la tercera pregunta vale yo por alusiones ya venía preparado está claro ¿cuál es el mecanismo? pues en fin no sé yo creo que con todo el panel de expertos que ha habido no me atrevería a transmitir una opinión muy diferente de lo que se ha dicho es decir que hay un mercado a largo plazo que es interesante que hay un mercado a PPA que es interesante que tiene que convivir con un mercado intradiario para quien tenga mayor o menor aversión al riesgo y por lo tanto juegue en otra liga has planteado una pregunta que nadie te ha contestado que es bueno ¿qué pasa cuando los diferenciales del PPA rompen lo previsto? esa es la segunda pregunta vale es decir desde el punto de vista de almacenamiento lo que tiene que es que enganchar encontrar el encaje dentro de unas reglas de mercado que sean más globales y ahí es donde aterrizamos los detalles de cuáles son los mejores modelos de ingresos cuáles son los famosos revenue stacking los ingresos por capas en fin cuál es el modelo que al final va a funcionar mejor para el almacenamiento perfecto José María bueno antes de nada pues muchas gracias a la fundación y bueno a vosotros José Luis y Tono por intentar dar la opinión sobre este informe tan maravilloso y la verdad es que después del Dream Team este que habéis organizado de la mesa anterior que me recuerda al año 92 fíjate que la ley es del 97 pues digo no sé mucho más que decir pero bueno a ver en línea con la pregunta que decía si tampoco voy a intentar sobre todo no adelantarme a muchas cosas de las que se han comentado antes que considero claves de cara a toda la discusión a ver empezando por dices mercado bilateral físico si hay que promoverlo o no el mercado diario dejarlo como mercado ajuste primero yo me preguntaría ¿el mercado funciona? fíjate antes de antemano yo creo que el mercado eléctrico nuestro funciona ha funcionado en momentos que reflejó 200 300 euros en algún momento el megavatio hora y está funcionando ahora a precios de cero o negativos el mercado como tal funciona lo que hay que ver si es el resultado adecuado del equilibrio entre la oferta y la demanda y ahí es donde entra en parte en juego el hecho de buscar o bilateral o entrega física o digamos productos financieros yo creo desde el punto de vista de la oferta renovable a un producto renovable suele buscar y en la gran mayoría de las ocasiones busca vender su energía a plazo y le es un poco indiferente hacerlo de forma bilateral física o hacerlo de forma financiera hoy por goleada se están imponiendo los PPAs financieros y prácticamente nadie lo que es generación renovable va a un bilateral físico que está centrado básicamente hoy en día en el mercado pues a esas operaciones que se han comentado antes intagrupo nuclear y demás yo creo que el problema vamos el problema o el cambio de cómo debe ir el mercado debe ser más buscando ese equilibrio de mercado que no digamos el fomentar una u otra contratación y los propios agentes iremos en teoría el mercado es libre y podríamos decir no al mercado hay que poner una serie de reglas y tal el mercado es libre pero a nosotros le estamos diciendo al mercado qué tecnologías tienen que ser protagonistas y esas son las renovables y nosotros le estamos diciendo al mercado que el 81% de la energía en el año 2030 debe ser renovable de la energía eléctrica y evidentemente el mercado entonces ya no es tan libre tenemos que regular el mercado para llegar a eso sí que nos preocupa evidentemente y luego no me quiero adelantar a las siguientes fundamentalmente y se ha comentado en la mesa anterior gracias a Dios muy al final esos grandes desequilibrios que se están creando en el mercado nos hemos centrado en la oferta 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 renovables renovables y nos hemos olvidado de la demanda y la demanda está desapareciendo y eso es lo grave y eso es lo que está produciendo esos desequilibrios pero el mercado voy a por decir de alguna manera la conclusión es que ha funcionado funcionó a 200 euros y funciona a 20 por desgracia a 200 euros a las renovables nos metieron mano ahora que está a 20 de momento nadie nos ha ayudado ya levantaremos la mano a ver si tienes suerte sí sí por favor volver cuando dices que nos hemos focalizado en la oferta ¿quiénes? los reguladores no estoy de acuerdo la sociedad ese hombre claro el mundo mundial ¿no? es decir nos hemos centrado en la generación porque es un chollo desarrollar ¿no? y desarrollar proyectos barreras mínimas de entrada precios increíbles de venta potenciales multimillonarios en todas partes ¿no? y eso de repente nos encontramos con 160 gigavatios de permisos de acceso ¿no? eso no es centrarse en la generación eso es que el mercado la parte más especulativa del mercado nos ha llevado a la generación y mientras que la demanda es la economía real es la de cada día es el que invierte para crear más más puestos de trabajo etcétera y eso va a otra velocidad ¿no? yo creo que el mercado no ha actuado sobre esos 160 gigas eso es desarrollo de renovables nosotros le hemos dicho a la sociedad o digamos a las empresas invierten renovables porque tenemos unos objetivos a largo plazo y tenemos un por ejemplo un plan nacional integral de energía y clima que nos habla de meter muchos gigavatios renovables y en paralelo nos dice que hace falta esos gigavatios para cubrir una demanda nos hemos centrado en ofrecer esos gigavatios en el lado oferta y hemos descuidado la parte de demanda y cuando hablo de la parte de demanda es la electrificación y la reducción de consumos fósiles hacia la electricidad básicamente porque si no luego llega un mercado como el eléctrico y se desequilibra y nos encontramos o precios de 200 cuando hubo periodo de escasez con el gas o precios cero o negativos cuando hay un exceso de oferta de renovables como es el que tenemos actualmente y porque nos hemos centrado y digo reguladores o nuestros gobiernos que viene desde Europa hasta nacional porque entre otras cosas esos 160 gigas les hemos permitido darle más plazo para ejecutarse tranquilidad había cierta limitación de entrada y le hemos dado más tiempo algo que era razonable pero tenemos que actuar sobre la demanda pasamos si queréis a la segunda pregunta yo creo que van saliendo más preguntas para siguientes papeles que a veces que respuestas por refrescar un poco la segunda pregunta estaba ligada a ese un poco objetivo de la reforma de la Unión Europea de promover contratos a plazo PPAs corporativos PPAs privados y los contratos por diferencias bilaterales públicos entonces ¿cómo valoráis esa convivencia? y el segundo tema ligado era la liquidación de los CFDs en caso de que sea perjudicial para el sistema sobre quién tiene que recaer si sobre todos o excluimos a los PPAs a los que han firmado contratos a plazo bueno pues empiezo yo bueno efectivamente coincido con el análisis recogiendo un poco los comentarios que han hecho entendiendo que este ha sido el tema más gordo de debate de esta reforma de mercado tengo ahora mis dudas de si este debate corresponde hacerlo aquí ahora en este momento en este país por lo que acaban de comentar el año pasado en este país el 75% de la generación fue sin emisiones como bien apuntaba José María en el año 2030 el máximo que se puede llegar de generación sin emisiones no va a alcanzar el 90% porque va a hacer falta el gas esto significa que tenemos menos de 15 puntos para rellenar de aquí a 2030 con generación sin emisiones este año van a entrar previsiblemente 6 gigas de energía renovable con lo cual vamos a quitar más de 12 teras de generación sin emisiones el año que viene previsiblemente van a entrar otros 6 gigas y volveremos a quitar otros 24 teravatios hora de generación con emisiones si sigue entrando algo más de autoconsumo que tú tienes los datos este año y el que viene y si la demanda continúa cayendo especialmente la demanda industrial no se recupera en el año 2025 al final ya está el sistema eléctrico no puede descarbonizar nada más porque ya habremos alcanzado el tope de la descarbonización por tanto este debate de contratos por diferencias solamente lo entendemos si viene acompañado de crecimiento de la demanda si no viene acompañado de crecimiento de la demanda no puede haber debate porque toda la demanda renovable que entre a partir del año 26 con un año hidráulico normal pues va a ser para verter no va a tener ningún sentido con lo cual hay que promover políticas de mejora de crecimiento de la demanda y aquí pues hay tres elementos de crecimiento de la demanda la movilidad lleva el ritmo que lleva no sé yo si esto va a ser un driver de crecimiento de la demanda los edificios pues también llevan el ritmo que lleva y en la tercera pata que es la demanda industrial si tiene capacidad de recuperación por todo lo que ha perdido en los últimos años entonces en ese contexto incentivar el crecimiento de la demanda es lo que posibilita generar nuevos tipos de contratación entonces entramos aquí en contratos por diferencias o con PPA privados bueno pues las subastas han demostrado que te pueden dar precios más competitivos pero las subastas no son garantes de que luego esa energía acabe entrando e inyectándose en el mercado y lo hemos visto me ha parecido muy interesante es cierto que nosotros los consumidores competimos contra las subastas es decir un consumidor industrial no puede contratar hoy un contrato a 5 años o 10 años con la generación del recore no puede contratarlo con la generación del RER no puede contratarlo tampoco con la renovable que ha querido entrar al mercado de manera libremente y por tanto la capacidad de contratación es pequeña si a esto le añadimos que sigue entrando generación por subasta menos opciones habrá entonces hay que reconocer que compiten si me han gustado las ideas que han trasladado anteriormente Luis por ejemplo bueno puede haber una subasta secundaria a partir de lo que se genere para evitar ese sobreprecio o ese precio al que no puede llegar el consumidor de manera individual puede ser una idea interesante y finalmente con cómo repartir este coste bueno yo hago la mención que también ha salido antes la excepción ibérica la excepción ibérica supuso que aquellos que tenían contratos firmados con PPAs no se beneficiaron de la bajada del precio y si tuvieron que pagar el sobrecoste si eso va a ser así que lo digan ya porque eso lo que desincentiva es la contratación a plazo no puede ser que te aparezcan costes a futuro que tú no preveas en el momento de firma de tu contrato a 10-15 años y que no puedas gestionar y que no dependa desde luego de tu capacidad de decisión y es importante que se diga al consumidor cómo va a ser eso porque si no nos podemos ver en líos de tener atado las contrataciones a plazo que luego no puedes deshacer salvo que tengas un buen abogado y puedas luego pleitear con él y eres un árbitro Bueno, hay quien dice que los PPAs son básicamente contratos ligados al mercado de spot porque cuando el desajuste es enorme eso tiende a romperse de todas maneras es un modelo que funciona funciona no solamente entre grupos sino también funciona entre off-takers y generadores diferentes yo creo que ese modelo seguirá y es perfectamente compatible con el mercado de spot le restará una parte de energía al mercado pero funcionará los modelos CFD yo creo que son un modelo muy interesante de hecho nosotros hemos propuesto desde el punto de vista de almacenamiento hemos propuesto al ministerio un formato de CFD de subastas CFD ¿quién paga la diferencia? Bueno, yo creo que aquí esa pregunta es fácil de responder de momento todos los que estamos aquí y como siempre ha sido y como supongo que será si debe quedarse fuera el que tenga el que se ha cubierto el riesgo conforme con PPAs bueno, pues eso sería un tema a discutir lo que está claro es que y perdona que hable un poco de mi libro de almacenamiento es decir hay muchas opciones el formato CFD para almacenamiento puede funcionar también hemos propuesto un formato tipo RECORE es decir un retorno a la inversión directamente como soporte digamos público al desarrollo del almacenamiento independientemente que luego hay otros mecanismos de mercado que son independientes como el trading el apoyo el desarrollo de los mercados de capacidad o de toda la participación en servicios de ajuste a ver CFD preocupación primero antes de nada imagínate yo creo que si ahora convocamos un CFD en materia renovable nos saldría a pagar por parte del sistema ¿vale? visto los precios ¿verdad? con lo cual no sería una buena idea el CFD se entiende como un mecanismo y la reforma del mercado eléctrico como un mecanismo de apoyo de soporte yo creo que las renovables ahora a ver que alguien me corrija pero no necesitan un apoyo un soporte más allá de las condiciones que le da el mercado todo lo que no digo el mercado eléctrico sino el mercado su conjunto todo lo que se está desarrollando renovables y llevamos tres años de récord uno tras otro de implantación de renovables fundamentalmente viene por esas condiciones de mercado y se están soportando en los PPAs nosotros fuimos pioneros en España y convocamos unas subastas bueno me voy a referir primero pioneros hemos sido muchas cosas para bien y para mal pero bueno últimamente gracias a Dios todos para bien en cuanto a récord desarrollo inversiones y demás pero bueno fíjate que en materia CFD centrándonos en esta regulación del mercado lo que nos viene de Europa se habla del fomento o el desarrollo de los CFD junto con los PPAs yo destacaría ahí más que creo que va a ser más ventajoso lo que decía Pedro para el sector y para las condiciones de mercado la protección que digamos se establece en relación a los PPAs y las cláusulas anti digamos efectos bueno regulaciones contrarias digamos están bastante protegidos en materia CFD nosotros en España convocamos fíjate de las primeras subastas que ha salido antes en la primera mesa creo que lo decía Diego las del recore o subastas nadal no sé si anda por aquí pero vamos esas subastas pues se adjudicaron fíjate se subastaron 4.000 megavatios eólicos y 4.000 megavatios solares los eólicos se hicieron todos o sea perdón los solares se hicieron todos y los eólicos se quedaron pues no llegó a la mitad pero casi un poquito más de la mitad pues bueno si uno lo mide así dice bueno fue un éxito ¿por qué fue un éxito? porque el mecanismo viéndolo ahora era estupendo te garantizaba una rentabilidad razonable y tu exposición al mercado era muy relativa incluso tienen un suelo regulatorio en función del mercado fijaros que este año esas instalaciones si se hiciera el recálculo pues les podría salir como si era el mercado así una ayuda regulatoria cosa que nos sorprendería a todos bueno pues aún así luego después hemos convocado las subastas RER que las pedimos del propio sector porque en ese momento las subastas que habíamos conocido no habían servido de estímulo suficiente para los objetivos que teníamos pues el propio sector solicitamos esas subastas RER se han convocado varias se han adjudicado varias excepto en la última pero bueno no tengo el último dato del último mes y medio pero hace mes y medio cero megavatios de los seis mil que se adjudicaron cero construyéndose todavía le quedan el plazo a algunos esto algunos dicen no esto es un fracaso a ver no es un fracaso el problema la historia está no hay problema la historia está que las condiciones de mercado son mucho más ventajosas y los inversores las empresas renovables nos hemos ido a firmar PPAs en vez de acogernos al RER y hemos penalizado por ejemplo la garantía ¿qué pasa? que el diseño del RER que es muy parecido a un CFD por ejemplo en España tenía en mi opinión o en nuestra opinión dos temas que le penalizaban uno de ellos en caso de resultado de precio cero no te liquidaban el CFD todo el que hubiera construido una renovable bajo este sistema RER estos días estaría pues vamos verdad que lo diga así cabreado como un mono porque había precios cero incluso preferiría precios negativos a cero fíjate la distorsión que le estamos metiendo al mercado y luego por otro lado lo mismo la subasta RER cuando la diseñamos en España había en la última una consideración que era que la garantía de origen se la quedaba del sistema y no era propiedad del productor esos son unos cuantos euros entonces esos son justificaciones de uno al otro es decir el CFD está muy bien con medio de apoyo pero nosotros lo vemos y lo valoramos muy bien como otra oportunidad más actualmente los PPA nos ofrecen son más sexys más atractivos y lo estamos centrando en eso los CFD debemos seguir con ellos no obstante un último comentario en materia de CFD como es el mecanismo de apoyo lo podríamos utilizar para equilibrar el desarrollo renovable todos esos desequilibrios de los que hablamos en el mercado bueno es evidente exceso de oferta tenemos 74.000 megavatios renovables para ofrecer y es que no llegamos a consumir 40.000 de forma instantánea o sea de 74.000 a 40.000 pues hay un exceso de oferta y luego aparte hay otro desequilibrio que viendo el desarrollo renovable y el futuro y lo que tenemos también se está produciendo el desequilibrio en cuanto al desarrollo tecnológico estamos desarrollando mucho en este caso la energía solar ahora están prácticamente igualadas en cuanto a nivel de potencia la eólica y la solar y la eólica digamos difiere más durante el día en las horas de producción la solar las concentramos al mediodía ¿son necesarios estos señores? sin duda pero cada vez pierden más vamos pierden siempre llevamos hablando mucho tiempo del almacenamiento necesitamos almacenamiento el almacenamiento yo creo que ya va sobrepasado el día que llega pues nos ayudará pero seguimos con el mismo problema de la demanda vamos a mal sitio si no actuamos sobre la demanda y en línea con lo que decías Pedro y lo que decía yo de por qué nos hemos centrado en la oferta en Europa el repower y el tal desarrollo renovable parte del repower hablaba por ejemplo del desarrollo masivo de la bomba de calor en España no lo hemos llegado a conseguir el vehículo eléctrico en otros países se ha hecho pero desde Europa hasta nuestro país vuelvo a insistir la demanda la hemos descuidado tenemos que actuar ahora sobre la demanda más que sobre la oferta de todas maneras hay tomas de decisión de determinados promotores que tampoco lo entiendo muy bien ¿no? porque cuéntame a ver si te ayudo por ejemplo oye un PPA 24 euros megavatio hora del 2020 con los paneles a 0.10 como están ahora y no a 0.19 o 0.24 como estaban en su momento deberían justificar una cierta rentabilidad pero ¿qué pasa? que las decisiones las has tenido que tomar cuando estaban los precios por encima de los 100 euros megavatio hora el precio del punto de gas ¿no? y de repente ahora se estarían tirando los pelos o sea exactamente igual que nadie fue a la tercera subasta a 45 euros megavatio hora y hoy habría bofetadas por esa subasta estamos convencidos que porque es un precio sí porque entonces ¿por qué vender a 45 si vende a 67? es decir hay visiones tan cortoplacistas que que distorsionan mucho la realidad del mercado ¿no? es decir oye pero mira a largo plazo si 24 te funciona pues tira con 24 y ya sacarás otro a 33 y ya sacarás otra a lo que sea pero no hay decisiones que no se terminan de entender no voy a defender yo o perseguir al de 24 pero mira tengo un comentario 45 euros uno lo ve dice oye es un precio estupendo pero luego dice uy que esos 45 euros cuando el mercado esté a cero no los voy a cobrar y es así uy que esos 45 euros resulta que cuando el mercado está a cero yo no voy a entrar luego voy a tener que sufrir restricciones técnicas de red imagínate un 2% restricciones técnicas de que el propio mercado me expulsa que eso lo comentaré luego si tengo tiempo que ponte que es otro 8 o 10% y ¿qué ocurre? que tú si no entras en ese mercado por ejemplo el RER no te dejaba vender la garantía de origen otra motivación para no ir ese 45 no es tan sexy como parece porque hay mucha restricción a lo mejor el de 24 con una buena planificación del año 2020 a lo mejor lo hubiera sacado más rentabilidad pero estoy contigo aquí son cada gente una tercera pregunta que si no nos vamos a pasar de tiempo 3 y antes con 8 lo hemos conseguido en la tercera pregunta que hemos hecho tenía que ver con el coste de oportunidad una cosa digamos que parece inmediata para los economistas y a los demás siempre nos queda cierto debate pero dejadme que haga un poco resumen y sabiendo que cuando lo hacen resumen seguro que no lo hacía bien con lo cual si no me lo decís creo que había un consenso sobre que no se deben regular las condiciones del mercado entre todos nuestros componentes nuestros expertos pero yo he querido detectar dos visiones las ofertas deben ser a estricto coste marginal o a estricto coste variable y alguna que decía oferta como quieras ofertar con la libertad que tú quieras ¿vale? y sin embargo había una convivencia que después el regulador regule y te juzgue y en su caso te sancione entonces depende si querés en un regulador o en otro de uno de los que estaban en la posición te genera cierto incertidumbre entonces entendiendo y entendiendo el primero que si regulamos el mercado pervertimos al mercado porque no se castiga el acierto ni el error la cuestión es no estaríamos generando con esto una incertidumbre una incertidumbre de cuáles van a ser tus ingresos en mercado y cuando lleguemos a un momento como las subastas de capacidad o de los mecanismos de flexibilidad para la generación no emisora que serían al final unos pagos por capacidad para la instalación nueva no estaríamos en esa incertidumbre provocando que los inversores infravalorasen los resultados de mercado que son siempre inciertos y con lo cual pedirían mayores incentivos a la inversión esa sería la pregunta ¿no? sí, sí el plan de negocio de esos 28 gigavatios es un interrogante y hay 20 más 8 es decir el mercado no necesita esta seguridad regulatoria necesita mejor dicho regulatoria que afecte los ingresos de momento lo que necesita es que todas las vías de ingresos potencialmente viables se habiliten trading ajustes y un mercado de capacidad que se espera que venga con eso basta con eso basta pero digo y esta es la voz del sector el sector ha dicho aquí va a pasar algo y algo que va a sumar y me voy a meter 8 gigavatios y venta en cola es decir no hace falta mucha más certidumbre dentro de que además cuando todo ese aparataje estructural de ingresos esté montado aún así las volatilidades serán brutales porque vamos a mercados donde los spreads van a cambiar mucho lo comentaba antes Diego me parece donde los propios mercados que son muy rentables como es el servicio de ajuste por ejemplo o secundarias son muy pequeños y se canibalizan muy rápidamente o sea hoy un megavatio hora se sale de la tabla pero claro el número dentro de 4 o 5 años cuando haya 5 o 6 gigavatios ahora instalados eso se llama a sufrir mucho más los spreads se reducen los servicios de ajuste se canibalizan y entonces sí que le pediremos más al mercado de capacidad lógicamente porque buscaremos una rentabilidad por lo tanto mercado regulado respecto a los ingresos que den certidumbre bueno vía subastas claramente y eso va a suceder pero el resto es oiga habilítame todas las vías de ingresos que necesito perfecto pero también está respondiendo y me pongo ahora yo en posición experto se ha hablado que los mercados sean secuenciales al habilitar de todos los mercados es que estás igual pensando en irte al quinto esperarte al quinto en pedir el primero y eso eso es una forma de regulación de mercado tienes la obligación de primero al primero luego al segundo luego al tercero cómo vas al primero para que no te esperes al segundo ese es el concepto de regulación de una de las cosas que me han interesado mucho del debate anterior es firmeza y flexibilidad quedan disociadas las baterías ofrecen firmeza y flexibilidad y por lo tanto jugarán mercados de firmeza jugarán mercados de flexibilidad simultáneamente lo que pasa es que habrá que saber gestionar ese activo que no es sencillo y que falta un expertise que probablemente viene de otras tecnologías perdona no sé si no no esta está casi dirigida para ti incluso en el documento bueno yo creo que antes han estado tratando de explicar ellos por qué no ha entrado generación renovable de las últimas subastas no sé muy bien lo que han dicho pero en realidad es porque simplemente los mercados arbitran el promotor renovable ha visto que ganaba más dinero en el mercado que en lugar de cumplir las condiciones de la subasta y por eso no ha ido a cumplir las condiciones de la subasta y va al mercado los mercados arbitran pero los mercados pero los mercados arbitran es decir la decisión racional al final cada uno va donde está el dinero y eso un dinero de tres meses o contratas a 25 años eso es lo que sorprendente en ambos sistemas toda la renovable iría al mercado lo único que hace digamos el CFD es cubrirte el sistema digamos o la subasta RER o cubrirte en el mundo privado pero todo va al mercado tenemos que ir ¿vale? tenemos que seguir ofertando la idea es que nos hemos ido a cubrir en vez de al al esquema a la subasta pública por así decirlo nos hemos ido al mundo privado a cubrir esa energía pero seguimos yendo al mercado ofertando y distorsionándolo o no sí hay una oportunidad mayor en el corto plazo pero que no era fuera del que ya veremos si esto sigue así dos años si alguno se arrepiente después o no pero ha sido una decisión empresarial exactamente ha sido una decisión empresarial esto va muy hilado lo que preguntabas con la primera debe haber esa excepción o sea ese mercado bilateralizado debes tener libertad para poder ir a todos bueno aquí lo interesante para el consumidor siempre es que se reduzcan los costes y que se maximice la eficiencia y en este sentido si hay una tecnología que es capaz de competir contra el ciclo combinado en restricciones técnicas debe hacerlo porque eso al consumidor le acabará suponiendo un menor precio que acabará pagando y para nosotros es positivo me sorprende el debate que tenemos de estos mercados de contratos por diferencias etcétera que nunca se plantea la opción más sencilla y que te resuelve la vida y que no te puedes equivocar nunca porque no haces una subasta en la que participe la demanda si tú vas a una subasta en la que participa la oferta y participa la demanda los que son adjudicatarios de esa subasta comprador y vendedor están de acuerdo con el precio que sale es decir ojo con montar esquemas de tecnologías inmaduras de tecnologías en fase de experimentación porque eso al final lo acaba pagando el consumidor en 20 años 25 años experiencia tenemos sabemos de qué va y hay que tener prudencia a la hora de tomar determinadas decisiones que tienen un impacto significativo en la factura que paga el consumidor somos multienergía y desde hace poco gases renovables espero que hagamos un papel de gas renovables pronto yo os veo de un verde José Luis últimamente que me congratula como decía aquel no a ver decías tú de cara claro entras ya en un technicality en cuanto a las ofertas cómo regularlas y que refleje ese mercado los costes de cada uno a ver yo creo que el mercado evidentemente lo lógico y lo adecuado sería que refleje el coste medio de digamos de generación de las tecnologías y cada uno vaya con su coste y entre en las más eficientes lo que estamos viendo que evidentemente vuelva a lo mismo se producen esos desequilibrios tenemos la tentación de actuar sobre el mercado siempre la tenemos cuando van los precios altos incluso Europa nos lo permitió y Europa permitió que cuando el precio se disparó a 200 euros pues interviniéramos los mercados en España lo hicimos vía con la excepción ibérica y con la minoración del gas y ahora pues como decía yo al principio ahora saco yo mi libro fíjate estamos en un mercado voy a tirar un poquito de historia ya que venía la mesa anterior ya de historia de esta también tenemos algo de historia algunos a ver nosotros venimos de un desarrollo de renovables basado en este sistema recore que sabéis muchos de vosotros conocéis que lo que viene es a reconocer un precio a reconocer digamos o a hacer una estimación del precio que va a tener el mercado y en función de eso dar una ayuda a aquellas instalaciones renovables que se hicieron hace años ¿vale? pues ahora ¿qué situación nos encontramos? que el año pasado se hizo la estimación de qué precio de mercado iban a recibir esas renovables fue la estimación que se hizo 108 euros megavatio hora esas renovables están cobrando hoy en día menos de 20 euros megavatio hora con lo cual hay muchas instalaciones que están en quiebra técnica como tal al menos por tesorería durante este tiempo tenían provisto cobrar 108 y están en 20 entonces esas instalaciones están yendo al mercado ¿qué pasa? ¿qué está ocurriendo? que eso es una distorsión en el mercado porque son instalaciones que tienen una cobertura regulatoria regulatoria que se la da digamos el sistema o el estado por así decirlo ¿qué otra distorsión hay en el mercado? los propios PPAs son otra distorsión del mercado la garantía de origen otra distorsión del mercado ¿por qué marca el mercado ahora estos precios cero o ahora ya estamos en precios negativos? porque hay un exceso de oferta el precio cero no satisface a mucha gente ¿por qué? porque gente se queda afuera entonces toda esa gente que se puede quedar afuera ¿qué pasa? fundamentalmente tiene dos problemas no puede liquidar el PPA tú para liquidar el PPA con tu contraparte tienes que inyectar esa energía si tú no casas y a precio cero no entras pues te ves obligado a ir a negativo algo parecido pasa con la garantía de origen si tú tienes previsto vender la garantía de origen de tu electricidad bien porque la tengas cedida en ese PPA o de otra manera o la quieras vender ese mismo día a final de año o exportar si tú no inyectas esa energía no puedes darle valor a la garantía de origen con lo cual vamos a ver precios negativos probablemente marcados en el precio de la garantía de origen de las renovables no voy a volver a la primera pregunta porque si no no acabamos pero me alegro que has hecho esto porque tenía que haber la primera pregunta al no darle garantía de despacho a aquel señor que se ha contratado para poder liquidar su PPA se ve obligado a ir a precios negativos luego estos precios negativos no vienen vinculados de un exceso de oferta sino de una gestión contractual por eso venía esa pregunta en cierta forma si tú tienes un PPA te doy garantía de despacho siempre que físicamente no haya caído una bomba nuclear y se han incluido las redes digamos el mercado estaría perturbando precisamente por una gestión contractual porque el precio negativo en sí mismo es una grosería no se puede premiar el consumir pero bueno yo creo que si hubiera equilibrio en el mercado que hubiera precios negativos debería ser que pudiera ocurrir para en determinados momentos pero no sea lo razonable conceptualmente el precio negativo en mi opinión es una grosería igual que a la que me voy a dedicar el residuo de los biogases pagar por el residuo que es incentivar el consumo cuanta más demanda probablemente menos precios negativos no pero yo creo que en la mesa anterior lo han dicho claro el mercado funciona de manera correcta y hace dos años funcionaba de manera correcta cuando veíamos precios de 300, 500 o 700 y el mercado es el mismo el hecho de que haya precios negativos sigue siendo eficiente y creo que es lo que han dicho pero corresponde no a una ley de oferta y demanda sino a una gestión contractual exacto entonces ahí volvemos otra vez lo que has dicho tú a la primera pregunta es decir en un mercado bilateralizado con un pool de ajustes que en el que esos precios negativos afecten a ese exceso del 10% el 15% el 20% y el resto esté bilateralizado sin que tenga implicación en el pool pues es una decisión a considerar vamos por la siguiente Tony bueno la última pregunta yo creo que en gran parte está ya hablada pero bueno por insistir el o sea de cara al futuro tenemos unos objetivos planificados en el PENIEC ambiciosos hemos tocado el tema del reto de la demanda y tal y entonces un poco desde el punto de vista de productor almacenamiento y consumidor y siendo breves porque nos quedan tres minutillos ¿cuál sería vuestra visión de qué se necesita realmente para que siga todo adelante y exitoso? ¿empiezo yo? venga sí ¿vas vas o voy? a ver el almacenamiento está en un proceso de regulación que sigue una buena línea yo creo que el trabajo que ha hecho el ministerio es muy sólido y de repente en esa línea aparecen renglones torcidos que nos sorprende mucho un paso adelante dos atrás el sumatorio total es positivo pero falta cerrar el el círculo regulatorio de una manera mucho más clara y mucho más precisa y le queda yo creo que un año por delante ya no solamente los mecanismos de ingresos sino la letra pequeña lo comentaba antes Pedro me parece el riesgo regulatorio llega un momento que no es admisible o sea hay un margen de riesgo regulatorio que hoy por hoy el almacenamiento lo está sufriendo demasiado y aún así está tirando está tirando para adelante y luego me ha sorprendido de vuestro estudio el orden de los factores que habéis hecho el estudio nominación CFDs PPAs y planificación para mí el punto uno es planificación y falta planificación falta una planificación de por qué y dónde y en qué zonas y con qué necesidades y con qué tamaños y a partir de aquí con qué herramientas creo que una planificación ayudaría mucho a visualizar dónde estamos y cómo queremos desarrollar el almacenamiento y además el almacenamiento es que es el compañero necesario de todo el despliegue de producción renovable nosotros siempre decimos que no somos el coche somos las ruedas por lo tanto somos el elemento necesario que acompaña al coche que son estos señores hay un poco para orientar sobre el informe el informe el zoom era el mercado mayorista no hemos hablado de redes no hemos hablado de muchas cosas que son clave y el papel que tienen las redes para la demanda el papel que es un informe que entendemos como un zoom de una cosa concreta pero obviamente podemos hacer muchos más informes sobre muchos temas que necesitamos de cara al futuro bueno insistir un poco sobre el mismo a ver decía Luis el almacenamiento necesitamos sin duda el almacenamiento fíjate tanto en baterías como por ejemplo a ver entrando un poco más en la técnica reserva rodante tenemos un problema en este país y yo esto es un ejercicio que he hecho estos días absolutamente vamos muy lejos de de los análisis tan buenos que hacen pues como vosotros pero yo veo la casación de estos días y de un tiempo a esta parte y tú ves que más o menos en el mercado mayorista casa en torno al 80 o incluso estos días casi el 90% de la energía casada es renovable y dices corcho pero luego te vas a la realidad y estamos en tasas de 65% de media durante este mes renovables es decir no somos capaces de meter todo lo que casa ¿por qué? porque necesitamos todavía mucho ciclo combinado por restricciones necesitamos o entra todavía también la nuclear como energía de base y eso nos está lastrando el almacenamiento nos va a ayudar a llevar puntas probablemente del mediodía solares a por la noche pero necesitamos grandes centrales que nos den reserva rodante tensión frecuencia etcétera etcétera como por ejemplo son los bombeos España desde hace años ya se decía la respuesta a las renovables está para la penetración en las propias renovables tenemos que potenciar almacenamiento tenemos que potenciar los bombeos y un comentario fundamental que seguiré sobre lo mismo es fundamental el tema de la electrificación el actuar sobre la demanda nos quedamos realmente cortos si queremos llegar a ese 81% de renovables no solo hace falta pues esos bombeos esas baterías sino activar la demanda tenemos que ser valientes en la penalización fósil yo creo que no hemos sido lo suficientemente valientes y la verdad es que cuando uno ve los escenarios de comportamiento de la demanda eléctrica se echa a llorar sin embargo seguimos consumiendo más fósiles cosa que llama la atención esperemos que seamos valientes y revirtamos esta situación la demanda básicamente al final lo que pide es certidumbre y ha estado muy bien esta sesión anterior el tema del informe porque al final están saliendo temas que están abiertos y nos tienen que decir qué es lo que quieren que hagamos como consumidores quieren que contratemos a plazo quieren que vayamos al pool y seamos flexibles que intentemos aportar otro tipo de ser un agente más activo pero no puede ser que seamos a plazo flexibles que adaptemos nuestro perfil a consumir en las horas de sol pero que también estemos por la noche para que no haya problemas de sobretensiones etcétera al consumidor le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer y lo que necesita básicamente es certidumbre y en el caso de cualquier este proceso de electrificación o no tiene que ver al final con la competencia relativa en precios si un consumidor tiene que comprarse un vehículo eléctrico pues tendrá que ver cuál es su comparativa con la alternativa térmica eso tendrá que verlo y en el caso del consumidor industrial me uno plenamente a lo que han comentado las conclusiones tanto Diego como Pedro Mejía lo que necesitamos es igualdad de condiciones con el resto de consumidores electrointensivos de nuestro entorno si no somos capaces de llegar a eso pues evidentemente creo que el resto del debate sobra porque tampoco harán falta baterías y tampoco harán falta renovables y tampoco harán falta redes con lo cual o priorizamos el incremento de la demanda o a lo mejor todo este debate que hemos tenido pues queda perfecto pues muchas gracias estamos en tiempo agradeceros una vez más a los tres vuestra presencia que creo que ya lleváis alguna con la fundación con lo cual si lo habéis pasado bien Manuel invítales otra vez por favor a tono también por el informe por todo y le devuelvo la palabra a Manuel para que os despida muy bien nada muchísimas gracias efectivamente ya han estado varias veces con nosotros y el debate siempre ha sido muy interesante sin duda alguna muchos temas visiones distintas y por lo tanto mucho debate nosotros desde Fundación Naturis seguiremos impulsando este debate como siempre nos gusta decir basado en el conocimiento serio y riguroso sobre todos estos temas dar las gracias una vez más a todos los ponentes extraordinarios a los moderadores habéis hecho doblete hoy también o sea que y extraordinarios también enhorabuena y por supuesto a todos los que nos han acompañado aquí en la sala y están conectados online esperamos que el debate y la jornada haya sido fructífera para todos es interesante y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias aplausos aplausos